¿Estás de acuerdo que el gerente no puede ser el conductor como yo? ¿El gerente general de la emisora, es decir, Jorge Peñerúa? No, el gerente general de la emisora es Ignacio Abadie, ¿verdad? Ah, está. Pero vos estás hablando de Jorge o de Iñaki ahora. Porque Jorge tiene un cargo gerencial. Sí, claro. Sí. Pero estás hablando del gerente general. Son dos CEOs. Son los dos compañeros que no están en el Ether. Ah. No, me parece que están volcando demasiada energía en otro rol que tienen en la emisora y ningunean un poco el de conductor, ¿no? Que deberían respetarlo para cuidar a la audiencia. ¿La falta de respeto a la audiencia? Sí, sí, sí. No, no, pero yo este gargón no me lo como, no me lo como. Estamos todos los días en cuarenta. Pero son y 31, Jorge. Pero andá cagando. No es temprano. Un grito, claro. No llegaron ni los productores para avisarme. Por favor. Qué programa que está yendo. Es la barranca total. No es tan porque les duele Nacional. Porque les duele Miramar. Por eso no estaban en hora. Pará, ¿qué pasó con Miramar? Le ganó a Cerro en la hora, con gol de Douglas. En los descuentos, con gol de Douglas. Otro brasilero haciendo historia con el señorita. ¿Qué tiene que ser ahora para los nuevos rellenos? Sí, sí, sí. Repuestos. Es verdad. ¿Vos decís que es relleno... ¿Cómo se llama el que se acorde ayer? El bisonte Santander. ¿Es relleno o es fuerte? Fuerte, fuerte. Las dos, ¿no? Sí, sí. No, pero bien, bien. Max, estás agarrando lo peor de este piso del programa. Aparte, entra con los lentes. ¿Qué camiseta de la ropa? ¿Pero qué mierda te creías? No eras así. Este programa no era así. Este programa nos arrancaba 13.30. ¿Dónde está la camiseta del aroma? Con la camiseta del aroma y lentes negros aparte. Esa camiseta aparte a mí me acuerdo de una foto que es impactante. Es buena. Es muy buena. Pero los lentes negros en el estudio me chocan un poco. Pero acabo de bajar de la bicicleta y no podés llegar a saludar a hablar con la gente. Decí del avión. Acabo de bajar del jet. Acabo de bajar de la bicicleta. Me matás la imagen de tipo ganador, de lentes negros, de camiseta ajustada. La camiseta del aroma no es linda, pero tampoco de ganador. Pero es una linda camiseta. La época es capaz de lo más lindo del fútbol italiano. ¿Estará volviendo esa onda para bolichear de noche? ¿Camiseta de fútbol? A mí alguien me contó que hoy la barra joven en determinados sectores de la sociedad se animan a ir con esas casacas a bailar. No con casacas de clubes uruguayos. Esa es una aterrajada. No habla de progreso. Con extranjeras. ¿Y alguien alicina? Y estaba diciendo que él hoy también está volcando energía en otros roles de la emisora, ninguneando la conducción. Lo mismo que vos. Mirá que era para los dos. Llegué como cinco minutos antes. No, no, no. No pasaron cinco minutos. Vos llegaste hace dos minutos. Dos minutos. Bueno, dos minutos. Sí, sí. ¿Te duele miramar, Rafael? O le duele miramar. ¿Te duele Douglas Mitegurts o Rey Dupauru? ¿Encima en el minuto 94? No, yo... ¡Trócoli! Capaz que lo que pido mucho es que se me dice vos, ¿venimos al aire? Pero eran tres y treinta y uno. Es que no había nadie para avisarnos porque no había llegado ni los productores. Ah, no había llegado ni los productores. No, ¿cómo no? Capaz que lo que pedimos es mucho. Fabricio estaba haciendo otras cosas y sin muletas. Ya me alegro mucho por el Fabri. Yo venía muy tranquilo a la bicicleta porque no había llegado ese mensaje de aviso. En 47 minutos arrancamos. Como el horario de este programa es aleatorio, yo quizás pido demasiado que se me digan vos, arrancamos y 18. Yo estoy hace dos horas acá en la radio. Yo hace como cuatro. Miren que lo del horario aleatorio no es la radio que viene a hacer. Es el reitero. Mi vida está muy ordenada por el horario. No, no, no. Pero bueno, me adapto. A esta altura de octubre, ¿qué dan puntos de la radio que no viene a hacer en pie aún? ¿Hay alguna chacrita de dignidad que no haya sido comida hasta ahora? Yo creo que acabo de llegar tarde el ente de sol y con camiseta de la roma. ¿Tiene alguna chacrita de dignidad que... Algunas cosas, algunas cosas que eran. Es la mejor vuelta de las últimas décadas, la de Mariano. Qué lindo, Jorge. Entonces, volviendo al tema. No les llegó a ustedes, sobre todo vos que son más jóvenes que nosotros. Yo sé, tengo hijos de... Que con camisetas... Ah, bueno, tú sí que tienes 20 años. Andan mucho con camisetas del fútbol. También, como decís vos. Extranjeras rinden más. Y siempre, el de Peñarol... Bueno, también usan uno de Peñarol Internacional. Sí. La usan, pero creo que cuando van a... No a boliches. A boliches me parece que no... No, ni siquiera... A mí me dijeron que no corren las uruguayas, no corren las de frontera. ¿Viste como el auto este de frontera? Las camisetas de frontera no corren tampoco. Gracias, porque el proyecto Renegues está muy fuerte. Y que hayas que no hay camisetas de frontera. No, me refiero a Argentina y Brasil, ¿no? Ah, pensé que... Pero las de equipos europeos o selecciones europeas pueden rendir hoy para la night. No, es que... De la barra joven, me dijeron. Perdón, pero se usa para la noche generalmente sin ningún tipo de link con la camiseta. La lleva a alguien que puede no tener ninguna relación. Sobre todo camisetas retro, años 90. Ahí va. Camisetas muy flúor de los 90. Yo recuerdo... Para Andes. ¿Alguien va a un baile con la camiseta? Yo recuerdo haber interceptado a un chiquilín en el boliche del living ya hace unos años. Me emocionó mucho porque tenía una camiseta de la UV el año que se fue a la B, a la serie B. Recuerden, por el problema de sobornos a jueces y demás. Y le digo... Muy joven él. Y le digo, che, qué bueno que reivindicase esa camiseta de no sé qué equipo es, me dice. ¡Ah! Tenía... Aparte la estaba usando por adentro del pantalón, un pantalón muy holgado, lentes de sol de noche. Casaca de la lluvia. Te mostré una la semana pasada. McDonald's de Montedio Shopping. Tres de la tarde. Y un ciudadano haciendo una compra con la de Juventus, con el número y el dorsal O'Neill. Número 6. ¡Ah, qué buena camiseta! Esto es una... Una locura. ¿Y saben lo que encontré en un... Yo en mis roperos en casa tengo muchas... En algunos huecos tengo cosas de hace años ahí que no las toco mucho. Y hay algunos de camisetas viejas de fútbol. Encontré algo y se lo mostré a mi hijo en joda para que se indignara y se chupó conmigo. ¿Saben lo que encontré? Me puse a huilar de qué año era. Seguramente me la mandaron en los primeros años de segunda pelota. Encontré una camiseta de Peñarol Umbro Divina a estrenar con la etiqueta todavía que se vio que me la mandaron de regalo a la radio. ¡Dámela que sea de regalo a mi hijo! No, 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 pará pues. La charla tengo reservada para una persona. Por eso. Umbro, la número 10. ¿Qué te pasa con ese problema? Pará. Me puse a googlear. ¿Dónde crees que consiguió una camiseta Umbro de la época de Quinquenio? No, no es Quinquenio. No, no es Quinquenio. Me puse a googlear. Puse camisetas Peñarol temporadas. Es del año 2005. Ah, del peor Peñarol. Acaba de caer el precio de esa. No le daban camisetas. Peñarol, Umbro, Quinquenio. Con etiqueta vale un montón. Acá no le ganaban a nadie. Nacional campeón uruguayo. Y me puse a bucear en el equipo. Claro, Alberto, el Betito Acosta. ¿Es por ya el sponsor? Sebastián Galán. Sí, estuvo Marcelo Tejera. Ahora, ¿Es por ya el sponsor? No. No, Pirelli. Ah, Pirelli. Ah, claro. La 10. Garotino Núñez. Le dije, ahí va. Le dije a Juan, dámela para mí. Juan, no, pero ya se la prometí a una persona lo que pasa. Marchaste. Aparte es XL inmensa. Y yo dije, Juan, mirá esto. ¿Por qué tenés eso ahí, papá? Casi me dice, oh, ¿qué eras, mancha? Entonces, no, no, nunca fui mancha. Evidentemente, por algo que dijimos. Yo en una época dije, en segunda pelota, yo afirmaba que Peñarol era el decano y que Peñarol tenía más hinchas, que lo sigo sosteniendo. ¿Verdad? Lo sigo. Qué lindo. ¿Qué idea hoy para decirlo? Bueno, bueno, pero me hinché. Tu amigo se indigna. Se indigna. Esto es indigna. ¿Sabés que hinché por Nacional? Le hierve la sangre. Se te apagaron el micrófono. Y me alegré por decirlo. No, bueno, no, pero pará. A ver. Una cosa es una cosa y otra cosa no se te escucha. Pero, perdón, esta radio de censura no es la que viniste a hacer tampoco. No, no, no. Yo ayer le hinché por Nacional y me alegré. Realmente, no grité los goles, pero dije, llegué a decir, vamos, solo por mi hijo. Porque uno es... Vamos, Uruguay, dijiste. Vamos, dije. Que yo hoy festejo un gol de Nacional en un Clásico. Es un milagro de amor. Ahí está la noticeta, mirá, mirá. Es esa. Entonces, así como te digo que me alegro por los triunfos de Nacional... Yo en ese momento, hace casi 20 años... Pero está diciendo que se alegra por los triunfos de Nacional, Alvi, por favor. Y lo sostengo hoy. Para mí, Peñarol tiene más hinchas. Y lo del decanato, ponele que es muy discutible. Porque hasta mi hijo me quiere convencer de que Nacional es el decano. Hoy no se vio el perdi. Para poder decir riéndote. Manga de puto. Ah, ayer me alegró porque recibí más desprecio popular hacia vos, Jorge. Diciendo, llame la almacita mañana, la manga de memas. Para cerrar el tema. Pero, ¿por qué hacía mí, ojo? Ahora hablamos de eso. Hoy hablamos de camisetas. La pregunta es, Jorge, ¿te acordás quién me la pudo haber mandado? No, ni idea, ni idea. Yo ni idea tampoco. Una casaca divina nueva. No sé, será Damiani, ¿quién es la primera? No, no, hombre, Damiani, yo no tengo diálogo con Damiani. Alguien de Umbro puede ser, capaz. Alguien de Umbro, capaz. Me la mandaron, evidentemente, en ese año 2005, a segunda pelota. Me acuerdo que... Yo empecé a hacer memoria y dije... Me estás preguntando, ¿quién te mandó una camiseta a vos? Hace 20 años. Hace 19 años, va. ¿Cómo carajo? Alguien a la radio me mandó una camiseta de Peñarola, ahí recordé. Y está flamante, sin uso, y ya se la prometió a una persona. No voy a detenerme en la agresión que me tiró de costado nomás para arrancar la semana sin que yo tenga absolutamente nada que ver. Ayer recibí desprecio hacia vos, por lo del Masita, decís, porque la gente... No, no. Los bolsos indignados por el Masita. Porque cuando ganó Peñarol, por ejemplo, se habló fuerte de Peñarol. Pero decíamos cinco minutos, ¿verdad? Un par de oyentes de Nacional me dicen que cuando ganó. Yo la gana importante, si se empieza a hablar, vos sos el que cambia de tema. Digo, claro, gente hincha, falso, ¿qué? No, no, pero... Que es el peor de los hinchas. Ya me estoy metiendo, claro. A ver, prepara, perdón, la del Masita, la tenemos en la OPA como Libertadores. ¿O quién es llamarlo hoy? No, hay gente que está pidiendo que lo llamemos, sí, pero no, no, no tiene sentido. El arreglo que tenemos con él, que no es económico... Si hay un Masita de Nacional, lo llamamos. El arreglo que tenemos con él es postpartido de Libertadores. Podemos romperlo y llamarlo hoy. Porque yo también pensé, ¿qué estará haciendo el Masita en este momento? Como habrá empezado un montón de hinchas de Nacional. Pero capaz que no, que no corresponde. ¿Querés hablar del clásico? Lo vi además ayer. De a ratos, pero lo vi. Lo primero que quiero decir es que no puedo creer lo de la hinchada de Nacional. La hinchada no. La barra de Nacional. ¿Qué es algo bueno? Ya que te están acusando de antinacional. No, no, pero yo creo que lo sé. Los mismos hinchas de Nacional. No, lo dijo Alvin Klusen. Increíble. Y muy raro que los jugadores vayan primero a festejar a alguien. Eso es lo que no entiendo yo. Increíble. Casi te hacen perder el partido. Dejalo. De algo y termina el partido y vas. Si querés ir, dejalos para el final, por lo menos. ¿Qué? Festejá, andate a las otras tribunas y por lo menos se les sufrir unos minutos. Y dejalos para el final. Algo, demostrarles una señal de disconformidad. Porque si no, como que le seguís dando vida, ¿no? Exacto. Como a tu hijo hace cualquier cagada, tira la pirámide de arveja en el supermercado, no sé qué, no sé cuánto, y antes de pasar por la caja le compra un chiche. ¿Alguien me puede explicar a quién se le ocurre, ni bien hace el gol nacional, poner en riesgo la suspensión del partido para los cinco minutos? Es joda. Bueno, Pablo, hace un rato, cuando yo llegué y lo vi, que estábamos solos en el estudio, le digo, estarás contento, ¿no? Me dice, ¿sabés qué? Más o menos, me dice. Porque me calenté con la hinchada. Yo me fui quemado como si hubieran empatado. Y era la sensación de muchos hinchas nacional. Calientes con la hinchada y contentos con el triunfo. Pablo, me parece que es excesivamente... Yo creo que la mayoría de las hinchas nacional, después de que ganó, el tema de las bombas le chupó un huevo. Igual estaban quemados muchos. No, pero después... Incluso dirigentes nacionales. Ya sé, pero Balbi estaba caliente también. Después de la victoria... No se puede creer con la victoria. Acá me dicen, si no van, los jugadores como a saludarlos, los tienen el martes en los céspedes metiéndole la pesada. Capaz que pasa eso, no tengo ni idea. Pero en todo caso se soluciona eso. No seguís, ¿entendés? Si vos al niño no le compras el chiche cruzando la gaja del super, te vas a hacer un barrinche. Y bueno, sí. Pero no se soluciona comprándole el chiche. ¿Cómo viviste el partido, Pablo? ¿Fuiste? Fui... ¿Auto? Sin sabores. En la zona de siempre, en el Cagancha, en el Soterra, así que se me topé con un cuidad coche a la vuelta, que me creó un profundo malestar, porque ya me voy a tener que ir más cuadras hacia afuera. Había cuidad coche cuando volviste. Claro. Para ahorrarte esos 40 pesos. Qué tarde de mierda, ¿eh? ¿Cien? 10 pesos. ¿Leíste 10 pesos? Si empiezo, prefiero ir a comprar nafta en la estación, tirar del balde arriba y prender fútbol. ¿Dónde estás evaluando ahora? ¿Agraciada? ¿Dónde pensás dejar el auto? Sí, capaz que Garibaldi más para atrás, ¿verdad? Más cerca de... La cancha de gobe, por ejemplo. Y llegué con... Bastante tiempo. Inclusive, como llegué con tiempo, me había llegado un libro y... ¿Solo? ¿Para leer en la tribuna? No. Estacioné el auto y me puse a leer un... ¿No aprovechaste como aquella vez que fuiste al supermercado para volver a un envase o algo de eso que... ¿Te acordás? ¿Aquí fue el disco de octubre? No, no. No, cuando eran 3 y cuarto... No, y 20, dije, está perfecto. Llego y 25, y 35 y media el tiempo. Hay un supermercado, no sé si es disco de voto, que queda, digamos, frente al Crandon, pero que tiene entrada por 8 de octubre. Ahí fue donde cambió el envase. Disco gigante. Ah, ese. ¿Y ahí no podés dejarlo en el estacionamiento? Creo que inventaron este parque en dos horas, me parece. Bueno, pero a la vuelta del partido pasás y compras algo, ¿no? ¿O no? Sí. No, pero igual creo que algo que compres... La tenía que pagar. Igual detengámonos en esto. Domingo, no sé qué hora, 2 de la tarde, 1 de la tarde, vos en Garibaldi sentado dentro del auto leyendo. No, en Cagancha y duvimos otra hora. ¿En el auto estabas leyendo? Sí, claro, el libro del invitado de Quinta Dice el Viernes. Bien. ¿Domingo qué hora? Y duviendo con pasión la previa, ¿verdad? De 3 y 10, 3 y cuarto, hay 25, pone. Ah, pero Pablo no vive con pasión ni el durante, menos la previa. Ni el sexo. Yo ahí estoy de acuerdo con él. Yo las previas ya no las vivo con pasión. Capaz que el durante a veces en algún partido uruguay sí, pero la previa es para... No, pero pará, él es muy hincha nacional, juega nacional peñón, un clásico recontra importante para nacional. Pero viste cómo es Pablo. Y si lo perdieron, la tragedia. Pero viste cómo es Pablo. No, no, está bien. Y entonces ahí también tengo un librito. Claro, entonces está, luego se ingrese al Colosso, el partido, ¿no? La entrada en el parque hoy hace añares que, es más, toda la última reforma del parque central, no la conozco personalmente. ¿Es complicada la entrada? No. Igual tener butaca es algo sencillo. No, no, es sencillo. A mí me vuelan esos partidos de mucha gente, el quilombo para atrás. No, es bastante accesible. Bueno, la butaca estaba ocupada, me sentí a un costado. Cuando llegó el de mi... Donde estaba, ahí sí, la fila de atrás dice, no, es que un niño estaba sentado en mi butaca y le dijo a la escalera. Ahí me sentí en el asiento correspondiente. ¿Había alguien en tu butaca y no le dijiste nada? No, estuvo bien. Tres niños, dije, está así. Me siento al lado, si llega este... Ah, cuando llegó, claro, está bien. Si no se ocupa esta, está bien. Y vi el partido, vi un par de momentos hermosos. Uno de... Nunca había pasado dos impactos cercanos. Al de al lado le cae de los paicos un fajo de folletos que habían hecho un diseño especial contra Peñarol por el decanato. Y antes de hacer el partido tiran para abajo y al de al lado le da un huascazo de papel en la orilla. Porque no se abrieron los papeles, quedaron como una pelada. Algún niño incauto tiró, y le dio un golpe seco que casi que lo ves nunca y le tira el vaso y derramando todo el líquido. O sea, qué comida que te tiran un vaso de poca antes de hacer el partido. Se va a matar. Qué locura tirar un fajo de eso, ¿no? Viste que a veces los papelitos, los fajos de papelitos para tirar papelitos. O quedó rato tocándose la cabeza porque si lo agarran más de lleno lo sacaban de coco. Son todos retardados. Gente millonaria, todos imbéciles también, ¿no? Pero pará, ¿dónde está ubicado bien tu palco? Sobre la parte de la hinchada. Es la delgado alta contra el tenis. A la parte alta, claro. Contra los suspensos de partido. Está buena la ubicación. Sí, precioso. Y después, una de las bombas cayó tres filas atrás y volteó un muñeco. Así como cayó Baez y Sanabres en cancha, a tres filas atrás mío cayó un veterano. Por el estruendo también. ¿Por el estruendo o impacto directo? No, impacto. Algunos caían en el aire, algunos picaban en el pasto. ¿Cómo ha sido ese señor después? Un rato ahí, medio borbollón. Yo miraba entre las patas y veía a alguien de azul tirado en el piso. ¡Dramático! ¿Hay alguna interpretación o teoría de si esto tuvo un objetivo o es solo que son taras? ¿Sí? Ah, bien. Por eso, ayer algo dijeron en la transmisión de que era una especie de mostrar anarquía o descontrol por el hincha referente preso en Argentina. Vinculado al intento de robar un banco. Yo sé que buscarle racionalidad es capaz que hasta pedir demasiado. Claro. Pero así... Pero pará, ¿qué tiene que ver? Es un caso que no tiene que ver con Nacional. No, no. Claro, es un hincha de Nacional acusado de querer robar un banco en Argentina. Ya está, y Cancana. Nacional. Lo pidió Interpol y fue para allá. Capaz que pretende racionalidad demasiado, pero no entiendo... Vos podés estar enojado porque al tipo este lo metieron preso porque era robar un banco. Claro, pero... ¿Contra quién estás protestando ahí en el parque central en un clásico? Yo sé que es el jefe de la barra, pero ¿hacés algo que pueda afectar al club? No, no, pero pará. A ver, yo... A ver, si vos decís vos, mirá, este hinchado de Nacional quedó preso en Argentina cuando Nacional fue a jugar con Vélez. Defendiendo a dos señoras. Y se armó una piñata con la otra barra, quedó preso. Y nadie hizo nada. Bueno, podés decir, tampoco tiene por qué hacer nada Nacional si te agarraste la piña. Vos vas a decir, pero ahora, si es por robar un banco... Sí, sí, nada que ver. Es otro, un hecho delictivo que no tiene nada que ver con Nacional. Claro. Yo me meto y pensaba y decía, claramente quieren suspender el partido sin importar el resultado, y era obvio. Y hasta el momento empecé a decir, ojalá lo suspenda. Porque si capaz que lo suspende y hay una sanción para el club, capaz que estas lacras, capaz que así alguien se anima a tocarlas. Los jugadores de Peñarol querían terminarlo, sí o sí, ¿verdad? Pero es que... Pero no entiendo por qué... No suspenderó porque no cayó ni uno de Peñarol. Yo sé, pero lo peor es porque no se acercan a la tribuna. Pero lo decían en la transmisión. Si le caía uno de Peñarol al juez o al línea, lo tienen que suspender. Lógico. Para ahí, ¿qué tiene que pasar para que lo suspendan y para que le quiten lo...? Claro. Y por miedo a que pase algo peor de la ciudad. Y pregunto... Lo suspendían por eso. Lógico, se quemaba todo. Sí, se quemaba todo. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que haya algo más escandaloso todavía? Y es que lo suspendan y que sancionen al dueño de casa A varios equipos se lo han hecho porque a Cerro y a varios equipos lo que hacen es no dejan ir a la gente al partido. Al club lo sancionan, a Necobrón de Calabas... Pero no te quitan los puntos del partido. Yo no recuerdo si la última sancionada de Cerro le quitaron puntos. Cerro generalmente no tiene puntos. Así que eso no afecta. Pero lo que te dejan es... Hasta seis fechas no podés ir a ver el cuadro. El cuadro juega... Juega en el trocoli vacío. El trocoli, donde sea vacío... Para Pablo, ¿puede ser que la gente después lo silbaba a la barra? No, lo silbó en un momento que ya decías vos, esto ya es el cúmulo de tal... Aparte vos decís... Hay X personas que curran con el club cobrando decenas de miles de pesos por seguridad. Y en un momento ya es... Bueno, ya está. Y la voz del estadio, que el audio es un desastre, el gran Fernando González de Trimax, dice... Avisó el juez y la policía que si cae una bomba, más suspende el partido. Pasa un minuto y medio y se escucha... ¡Pum! No es si vos... Claro, querían que... ¿Qué en el mierda? Había alguien que quería que se suspenda. La segunda bomba es una pelota que recupera Nacional saque de arco faltando cuatro minutos, creo cinco minutos. Va a sacar Nacional... El jugador más cercano de Peñarol estaba a cuarenta metros. Claro, va a sacar de arco Nacional. ¿Qué hay una bomba al lado, jugadores? No, yo mirá, decía vos, esto nunca había nada igual. La parte de los jugadores de Nacional visito y vivemente aturdidos y afectados por la bomba, los dos que cayeron, hacían un esfuerzo muy grande por pararse y mostrar ese bostro. Acá no pasó nada. Claro, acá no pasó nada. Vamos a terminarlo y ganarlo. Claro, estaban boleados. Le pasa a un jugador de Peñarol y con un poco de viveza, se queda tirado llorando ahí. No sé cómo me llamo. Pero yo pensaba, ¿cómo ninguno de Peñarol se arrima? Claro. Me están buscando los petados. Exacto, pero igual, eso es lo que yo pensaba también ayer, pero me sorprendió cómo al final, de acuerdo a lo que decían los periodistas, los jugadores de Peñarol eran los que más querían terminar el partido. Pero lo que pasa es que también está escalada esa tara de no abandonar en ninguno de los lados. No querían que se suspendieran los de Peñarol. No querían quedar, me da la impresión cómo el equipo que abandona. O sea, enfrentarnos a cualquier cosa arriba de su propia salud. Y se ve que se tenían fe para empatarlo en esos últimos minutos. Y lo que pasa es que, en realidad, todo eso era un cambio positivo a Peñarol. O sea, el cambio de clima es que no, Nacional hace un gol faltando poco para tener partido 2 a 1. Era un masazo tremendo para Peñarol. Lo peor que podía pasarle a Peñarol es que se reanudaran enseguida. Aparte, yo no vi todo el partido ni cerca, pero escuché parte del primer tiempo y vi buena parte del segundo. Por lo que tengo entendido, Nacional le ganó bárbaro a Peñarol. El primer tiempo lo pasó por arriba, el segundo más o menos. Salvo los primeros 15 minutos del segundo tiempo. fue justo. En esos 15 del segundo tiempo. Si tenía que ganar a alguien, tenía que ganar a Nacional. ¿Para qué la complicás? Si vas poniendo 3 a 0 y no crees. perdón, te decís lo de las bengalas, todo eso sí está bien en folclore, el color, pero tirar bombas a tus propios jugadores y que te están diciendo vos pará, porque vamos a perder los puntos, pará en el uruguayo y sigue. No, y tampoco está permitido lo de las banderas de Peñarol que había como 8, ¿no? La parte, ¿sabes qué es? Empieza esta rosquita de las banderas de vuelta y es quilombo. Sí, sí. Está de que robo la bandera. Lo que pasa es que quedan muy claras las prioridades, que es la prioridad de la propia hincha sobre la salud de sus jugadores y sobre la victoria deportiva. O sea, es ganar nosotros, no el tuning. Partido de lo que supuestamente hinchan. Es claro que son hinchas de sí mismos, pero acá es como completamente obvio, le estás pegando a tus jugadores y estás haciendo posible para que tu equipo no gane. Sí, sí. Es como que a muchos no les importaba demasiado ganar un clásico. Les importaba otra cosa. Eso fue lo insólito también, ¿no? No podían parar porque eran baterías con tiros. Claro, no es que si está corto ya es automático. Es una caja. Mirá, Marquinhos me manda una serie de hilos de tweets. No, perdóname, me preocupaba, una cosa. Sí. Entre el primer bombazo y el segundo no era la misma batería. Hay un espacio. Hay una distancia de tiempo grande. Me manda una batería de tweets de usuarios identificados con el JAN convencidísimos que el partido lo ganan hinchadas. ¿Entendés? Maravilloso todo, moralistas a abstenerse, manga de giles agradezcanle a los pibes este plantel que no para de comerse goles insólitos no gana un partido importante y se caga cuando va ganando. Si no se enfriaba el partido no dudo que terminábamos empatando. Al fin, bien la banda quemando todo como hinchada seria. ¿Entendés? No lo sacás de esa película. El tema que, para mí, que es lo que decía Mariano y son errores que se han cometido cuando otros actores un poquito más sensatos y racionales le dan vida y le dan de comer. Si vos vas a lo festejar con ellos si ploteás un bondi si andás diciendo la hinchada que gana partido pero no sé qué. Plotear un bondi no tiene que ver. No, pero me parece que está bueno tratar de despegarse de los mensajes. Los jugadores fueron inmediatamente después a festejar con ellos contra el tejido y de esa manera estaban legitimando lo que habían hecho hacía 5 minutos o 10 minutos. Es que parecía que les estaban agradeciendo. Yo creo que esto arranca mal ya cuando cree la hinchada realmente cree que gana partido. Cuando en realidad estuvieron a punto de perderlo. Claro, porque si suspendían el partido yo creo que perdían los puntos nacionales. No sé, no tengo ni idea. Sí, un pico de 5 minutos. Ya sabían en qué minuto lo iban a quemar, sabían todo. Es más, empezó 1 o 2 minutos antes de Voltear Santander. El Panza me manda el mejor tuit hasta ahora y es del Pato Celeste que dice desde que se inventó el termomufa ese como mascota la selección un caos total. Están a tiempo de corregir y que vuelva el Pato para arreglar esta catástrofe. Buenas noches. ¿A qué llaman a Super Pato? ¿Qué tiene que ver con eso? Es una guerra paralela con la realidad que tiene el Pato. El Pato de la decapacitación es un hecho. Por todo este quilombo termo lío y en el Pato termo bielsa. No, no, pero pará. Ninguna no come con los jugadores. Mirá que yo soy un enemigo acérrimo del termo pero con el termo Uruguay campeón del mundo sub 20, ¿no? Esa es la cocardita que tiene el termo. Es una cebadita que le... No viajó el termo. Aparte de pavir fútbol, no. Mirá, ahí está el tweet del Pato. Es hermoso. Pero hace tiempo el Pato lleva adelante esta noche. Pero para el Pato ¿hasta cuándo estuvo? Para mí se tiene que agarrar a la filia lo que pasa. ¿Cómo no organizamos una pelea? Entre el termo y el pato en el medio de la cancha que se agarran a las piñas. Yo me muero si veo un termo y un pato agarrándose a las piñas. Pero estábamos tratando de hablar del problema de la violencia en el fútbol. Sí, capaz que me contradigo. Pero no está de más. Pero no está de más ver un termo y un pato. No, a mí me encanta la idea. Tampoco te voy a decir que no me gusta. Está mortal. Lo que está mortal es que jueguen Nacional y Peñarón los clásicos ahora del local y visitar. El ambiente es otro. No es lo mismo el estadio que el Parque Central o el campeón del ciclo. Es otro mundo. Está todo al borde siempre de la... Esa que es la canástrofa. No, pero hay un ambiente que en el estadio es tan grande. ¿No era más lindo con las dos hinchadas? Sí, pero viste el ambiente que se genera. Creo que ya no se puede jugar con los hinchas. Los hinchas están al lado de la cancha. Es otro... El estadio Centenario todavía se puede como hicieron en la final del intermedio. Pero no, en canchas de Peñarolo de Nacional obviamente ya no se puede jugar con público visitante. Es imposible acá. No nos da para hacer un operativo. Es que estos partidos se propuso que podía ser con las dos hinchadas y en el Centenario y los clubes al final dijeron no, cada uno en su cancha. Bueno, ayer viste que en la transmisión decían, entrevistaron creo que al jefe del operativo en su momento y dice vos, nosotros cuatro horas antes del partido entramos creo que con ocho perros a revisar si hay fuegos artificiales o lo que sea. Dice, los perros no dan, no basta. Claro, cualquiera de los dos estadios tiene tantos recovecos y generalmente las barras tienen tantos contactos que lo pueden dejar escondido las banderas de Peñarol o los fortes lo pueden dejar escondido en cualquier lado tres días antes y no lo van a encontrar nunca ningún perro. Igual lo terrible es que ayer también yo pensaba ya estos tipos agarraron tanto poder el dirigente tiene familia es gratis y estos son un puñado son delincuentes que van a hacer plata y negocios y ayer te demuestran que hacen lo que quieren si quieren te pueden hacer un partido para un campeonato Yo lo que escuché ayer además que la seguridad contratada de Nacional que por lo que dicen es muy buena o es seria está en todos lados del estadio menos en la tribuna de la barra ahí capaz que alguien que sabe más esto fue lo que escuché ayer en la tribuna ¿cómo se llama la tribuna de la barra? Abdon Porte en la tribuna Abdon Porte ahí como que se le paga la barra para que la propia barra controle a la gente o sea la seguridad privada no participa capaz que alguien algún dirigente nacional o alguien cercano nacional nos escribe lo confirma todo el mundo dice que el problema sería que los dos capos de la barra nacional están presos en Argentina entonces es una anarquía y hay un descontento y hay un descontrol y hay como una lucha interna una pelea interna entre distintas facciones de la barra yo repito es demasiado pedir racionalidad en este tipo de cosas pero no entiendo esa intención de terminar afectando a tu club bueno volviendo para hablar de casi otro estoy contento por coach hoy cumpleaños Sebastián ¿ayer? hoy hoy cumpleaños ¿qué dice Gualemar ¿no está contento? ante todo buenas tardes buenas tardes ¿qué lo parió? ¿cómo está el despejador de Arias loca dos goles así zapatazo limpio de tanto pelotazo para arriba que ha dado parece que son tremendos golazos y hubo gente que se confundió al principio algunos se lo daban a Ventancur hicieron los hermanos Corioto no lo vi no lo vi pero yo estoy loco la vida con cuate que hizo y estoy nacional hoy 10 de la mañana bien de vivo nacional nacional toda la mañana hoy mañana ¿quién? nunca viste el video que hace 10 de la mañana bien de vivo nacional nacional y está todo así todo tenso ¿quién? ¿un cuate? no, no un hincha nacional no, no podemos no podemos porque nos bajan el canal yo estoy loco la vida por el cuate ¿sabes lo que es esa cooperativa de la SOC que había derecho cuando llegó el cuate? no vio más en la cooperativa pero son más hacer buceca cosas bien de cooperativa vivienda chorizada yo me puse loco la vida por el aire no le mandé mensaje porque me dio vergüenza le digo pa, ¿cómo te queremos? cuate aguante pero ¿sabe qué? le veo así como yo a veces lo que digo ahí lo vemos en YouTube la cara de 10 de la mañana a las 10 de la mañana nacional me va a pasar el audio ya es meme ¿no? agustica a ver a ver me parece que escucha el audio que ahora busca el audio me puse contento por el cuate no, pero le voy a decir una cosa así como yo muchas veces lo critico ahora le voy a decir usted no tendría que haber tenido vergüenza de mandar un mensaje a cuate porque usted lo bancó siempre usted siempre lo bancó el cumpleaños el año pasado el otro que en Uruguay juega en el parque central yo le grité desde el sexto piso ahí que nos dieron el palco para 3 a 0 yo le gritaba cuate feliz cumpleaños y le hizo así me dijo mira el agua el que me gritaba ¿te daba cuenta de cuando es? mira me dijo me dijo mira escuchalo ¿te daba cuenta de cuando es? toma ¿estaba rafiado? ¿estaba rafiado? ¿estaba rafiado? 10 de la mañana nacional nacional zarpado bien de vídeo igual y ¿cuál de él? pav quiero ver ese vídeo no lo pasemos no lo podemos pasar pero manden medio por favor pero ese medio ya tiene bastante tiempo hace años yo ya estaba todo nacional y me saluda a mi amigo Peñaroli vamos nacional loco no sé qué los tricos los tricos usted es muy vendido lo pasa políticamente también ayer me agarré ayer fui al patrimonio agarré como 6 listas a Ojeda y encontré unos con los legionarios ahí blancos me dijeron ¿qué haces? estoy con el 21% ¿sabes que estoy agarrando las listas? ahora agarro las listas y veo a ver quién está en las listas ¿viste que a Ripoll la ha metido en abajo? parece que ¿sabes que me va a propósito? ¿como? 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 en la lista zarpaban cumbia le dijeron como quedó ahí ¿se puede poner como en la 906 el nombre chino recoba en vez de álvaro recoba? o así parece el apodo claro no aparece el nombre dice no aparece álvaro alexander recoba ¿el chino recoba? la del pato celeste el chino está la del pato celeste el chino firma acá no tenía ni idea y en la 609 está marcelo tulbovich el preparador físico nacional ¿la 609? sí, sí pero estaba con vergara en la interna ¿eh? el tulbo estaba con vergara ahora está en la 609 mario lo contiene un tipo de una familia de militancia de muchos años no, no, no acá hay otra historia y el hermano no es que ahora se tira una lista no, no, todavía y el hermano de marcelo ernesto que es periodista digo ahora es asesor el papá preso político ya sé, entiendo pero aparte más allá de la historia el hermano que es ernesto trabaja con orsi ¿no? sí, sí, sí en el equipo de prensa el tulbo bueno no, preguntaba si Mariolo está en alguna lista porque fue suplente está en la lista sí, debe estar en la de Valentina de los Santos que el diputado actual es el que encabeza la lista en Artigas Blanca che, ya que hablabas de Oje de Delgado me tiró una fuente del partido colorado me tiró que ¿cómo te comieron los tabobillos ayer? vino el jeque ayer y tuqui te pintó la cara ayer compitieron metió a Oje Dita metió a Oje Dita al líder bien líder volviste ah, porque Jorge hizo para, una cosa el logo de la 906 es medio parecido obvio sí, sí pero lo vi y dije qué raro Carolina Cosen puede llevar el engaño Carolina Cosen no, este Jesse López en vez de tener a Blanca Rodríguez tiene a Jesse López y en vez de tener al Pacha tiene a a Lelima bueno, pará te iba a contar lo que te estaba contando me comentó una fuente del partido colorado que el sábado al mediodía por ahí en la 906 del Pato en la Rambla y Avenida Brasil en la Rambla y Avenida Brasil donde se juntan muchas veces militantes a repartir listas los blancos sí, blancos y colorados por lo general pero a veces va alguien del frente por lo general es esquina de los blancos y algunos colorados pero hay un puesto de Ojeda ahí estaba Andrés Ojeda el candidato del partido colorado sobre la Rambla lo va a saludar un dirigente del partido y le dice te saludo ahora porque ya viene Delgado que te va a saludar que está allá Álvar y que Ojeda le comenta y le dice yo voy Álvaro no creo que venga a saludarme porque está medio caliente conmigo ¿en serio? esto es una persona que lo escuchó y esperaron un rato y al final obviamente que Álvaro Delgado en público no le va a meter la fría vino y lo saludó pero un saludo muy frío entre Delgado y Ojeda saludo no es fusivo lo que pasa que ahí están en una situación Ojeda por ejemplo que viene para Ojeda pasa que Ojeda cambió el discurso hace una semana hace una semana cambió el discurso y empezó a ser más crítico con los blancos y con el candidato del partido nacional porque es lógico porque se tiene fe para alcanzarlo ahora partí la urna en el puesto 18 diputado está Cacho Odenis también para volvemos estamos haciendo radio muchachos ¿de qué están hablando ahora? ¿de qué están hablando? de la lista 906 creo que no es la del pato Celoski están mirando la lista 906 del Frente Amplio hay figura en el puesto 8 Oscar Moglia que no sería el Oscar Moglia ¿Pascal? ¿Mario Pascale ¿será Pascal el de la... no, no Daniel Cacho Odenis se llama Cacho ¿Cacho es un nombre? bueno Felipe Garrió el director de la Margarita también ¿cómo le pueden poner Cacho? ¿se puede poner Mariano un apodo? hay un cuadrazo hay un cuadrazo así como Quique Sarabia Rolando Paz Miguel Muniz Cierra el listado Martín Quiroga como cuarto suplente del último lugar de diputado lo que pasa es desapercibido ¿cómo le tiraste toda la televisión encima ayer a Mariano? yo abracé la tele cuando puse el 10 y saliste a romper el domingo saliste a la guerra del domingo está bien está bien ayer mirá yo estaba ahí todos los centros le levantaron en TV Ciudad llamando Borsi porque fue para él un monólogo hizo ni le preguntaron nada iba Carolina Cose también pero no llegó porque tuvo un choque en el cordón estaba yendo para ahí Carolina Cose la entrevista era con la fórmula y Carolina Cose chocó un auto que cruzó en rojo ahí en el cordón y enseguida ella en sus redes sociales puso que estaba bien pero que había chocado y por eso no había llegado a la entrevista en TV Ciudad vi ahí eso y claro era un monólogo de ver si está ni una repregunta Nacho y cuando paso va el 10 porque yo el 10 de los domingos ni lo miro porque no está más el líder porque Jorge te abandonó y cuando vi ahí abracé la pantalla así volvemos volvemos y la alegría que me veo que estaba ahí volvió la pandemia volvió el tapabocas y le pasaste le pasaste salina la conferencia de salina todo el buen programa con la cara con ojedita estos muertos que llevaron a él los caras de loco colorado vamos con esa libertad responsable vamos muerto a subía llevaste a subía llevaste que muerto no 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 pasa que subía no fue a entrevista subía fue como un panelista más ayer no hubo entrevista en la mesa chica en el séptimo día ayer fueron tres panelistas invitados no no porque las entrevistas son solo con candidatos por ejemplo son solo con candidatos o con algún referente que sea noticia esa semana fue Pedro Bordaberri entrevista y fue el Pacha Sánchez entrevista porque los integrantes de la fórmula no quieren ir entonces a alguien tenemos que invitar del frente y fue Alejandro Sánchez el frente y el caota el frente está dando vueltas las agujitas al reloj que pase la hora que pase la hora en el caso nuestro hay tres personas que no quieren ir todavía Delgado Yaman Duorzi Carolina Cose y Álvaro Delgado Delgado tampoco están ahí los tres que tienen la sensación que si van pierden votos sí a ver nosotros esperamos que vayan para el balotaje en noviembre ya acá en octubre no creo que vengan pero está mal mi interpretación para mí los tres sienten que si voy tengo más chance de perdar votos que de ganar la otra lectura sí estoy de acuerdo así estoy bien no me meto me llama la atención de Álvaro Delgado que viene cayendo no va a aparecer y la sobreexposición de Ojeda es Ojeda el que va ganándole votos sí sí hay que ver si le da el tiempo para pasarlo entusiasmado de verdad sí sí re entusiasmado o sea la ve posible de verdad y bueno pasa que en algunas porque en la descifra está a 10 pero en algunas encuestas quedó a 5 a 6 está bien que en realidad esto es como cuando hay un partido Rafa que es especialista en descenso por ejemplo no en el sentido de o algún equipo que está peleando pero sobre todo en el descenso juega más que es no solo van los 3 puntos que vos ganás sino los 3 que pierde el otro exactamente lo que dice Ojeda es yo estoy a 5 puntos pero si yo le robo 2 puntos estoy a 1 es un empate técnico ya está ahí ya está en un empate técnico no pero cambió el discurso ahora la comunicación es mucho más agresiva para dentro de la coalición diciendo yo soy el que le puede ganar a llamar pero además y además las encuestas demuestran que Ojeda no está pescando afuera de la pecera está pescando adentro le está sacando votos al partido nacional Ojeda entonces claro es eso cada vez que suma 2 le resta 2 a los blancos entonces no está 5 ganando 2 queda 1 ¿qué tiene que ver la pecera? ¿que Nacho está con Ojeda ahora? ah porque el programa de Nacho es la pecera no no me refería a la pecera como de un partido político ¿entendés? o la coalición multicolor yo pensé que Nacho no estaba más con Delgado que estaba con Ojeda ahora Delgado se saludó con Ovaldía en la presidencia más simpático que con Ojeda por lo que tengo entendido Manini también le tiró un viaje o sea ya creo que dentro de la coalición la simpatía por ser un aliado digamos con potencial pasó a ser una amenaza está bueno eso que ocurra eso que empiecen a chocar un poco y a debatir y a discrepar porque si no realmente quedan como un solo partido político y hoy siguen siendo partidos diferentes y si fuese por el lado de las propuestas y no de dónde sacaste la plata y de no sé qué no, no pero sería bueno que sea por el lado de tengo matices no, pero por el lado de las propuestas o por el lado de una crítica que hizo Ojeda la otra vez que me pareció atinada que fue él dijo bueno acá está mi equipo de seguridad dónde está el equipo de seguridad de Orsi dónde está el equipo de seguridad de Delgado porque él antes no sumaba Delgado a esa crítica ahora sí pero qué pasa que su guerra ahora no es con Orsi su batalla ahora lo que pasa que no puede es ganar esa interna después vemos con Orsi siguen Ojeda los blancos irán lo que pasa que no puede ir de frente tampoco porque después lo va a necesitar van a ser socios después los blancos irán con los colorados si ganan los colorados cómo no van a ir cómo no van a ir si quedan medio malos resentidos no sería un golpe durísimo para los blancos pero tarde o temprano terminan yendo porque necesitan formar gobierno de esa manera los blancos tienen que afirmarse más el discurso de esta ya lo vimos hace 5 años con Talvi y no pasa nada no no pero no tan sobre el pucho el boom de Talvi en 2019 al contrario fue al principio inmediatamente después de la interna Talvi subió llegó a más de 20% después Talvi salió de la campaña durante 10 días por un problema que tuvo en la espalda jodido y al salir de la campaña que creo que fue ya en julio por ahí fin de julio salió de la campaña 10 días ahí empezó a caer terminó votando ¿cuánto? 13, 15 ¿cuánto fue Talvi? no me acuerdo pero terminó votando sí terminó votando 13 o 14 13 o 14 fueron 3 puntos más que Cabildo Abierto que fue 11,5 y esto es distinto Ojeda no despegó fuerte después de la interna sino que lo hizo ahora cuando estamos a un mes de la elección pero además la noche la verdad capaz que usted usted que es un periodista político la noche pos interna del partido nacional hizo todo mal sí, sí cuando el ripol por lo menos lo que parece pero acá si la ve afuera así claramente esa maniobra que todos dijeron fue arriesgada según las encuestas no habría salido bien no, no no solo ahí hubo varios que ya se fueron con Ojeda pero pasa que después con el correr de las semanas también siguieron perdiendo votos los blancos aparte no solo efecto de encuesta de posible votación sino de ocupar la agenda una de las cosas es decir de poner a ripol es bueno ripol va a ocupar el centro de la escena va a atacar al frente va a pescar votos en Montevideo y no parece que esté pescando fuera de los votos que se esperan ni tampoco esté marcando esa discusión continua con el frente ni ese palo que le podía dar ripol como uno imaginaba que le iba a arruinar pasa que creo lo está partiendo pero no le están dando bola ayer en el programa del 12 Mariano yo me imaginé que iba a hacer eso perdón yo me imaginé que la figura de ripol era para correr por otro lado pero aparte para dar la batalla sucia o sea la guerra la de Bianchi porque a Bianchi ahora incluso la tienen media como mordazada está como el cuqui viejo escondido claro la tienen media como escondida yo entiendo pero nadie está atacando de frente el objetivo era claro buscar gente de centro centro izquierda en Montevideo que el partido nacional estaba flojo ahí pero el partido nacional tampoco está creciendo mucho yo creo que Ojea me adopte dice Vani por acá Vanessa te escribo de Florida en dos días espera el huracán Milton categoria 5 ¿le puede decir a Mariano que venga antes que cierren los aeropuertos y me clave con una chapa así no me vuelve? es explícito ¿cómo se llamaba ella? no es él es uno de siete ah mirá que lindo ¿cómo se llamaba? a ver pará un poco Sebastián se llama ayer estábamos en la cantina en la cantina de los orzales mirando la tele cuando pusimos el 12 en un momento Mariano dice no porque el frente amplio tiene expertos en el tema hablando del son de ser 3-4 caras de locos diciendo para mí hay que votar el no para mí hay que votar el sí cuando dicen experto no no pero porque lo dijo Orsi este fin de semana pero experto medio chamullo Orsi dijo que ya tenían a su equipo de expertos trabajando ante la posibilidad de que gane el sí que el sí no va a ganar es muy difícil pero dicen para ya estar preparándonos ante una eventual victoria del sí que nosotros no queremos dijo porque no apoyamos el plebiscito pero si gana hay que estar preparado para afrontarlo dentro de su desinformación Gualdemar cuando se habla de algunas cosas de la intendencia y después de la interna del frente él quiere como una información yo fui zurdo yo fui zurdo sos un zurdo desencantado con la izquierda te desilusionaste soy blanco con ojeguita acá un oyente artiguense manda el dato de Marito Maxi ¿dónde va Marito? segundo en la lista para diputados de la 25-25 que es la lista de de Caram en Artigas y es más lo presenta como una figura está Emiliano Zoravilla que es el actual diputado blanco por Artigas Miriam Britos es su suplente la cantante gigante y después está Fernando Villamor y Mario Sararegui es más Marito está presentado como como una de las principales figuras de Artigas adelante que es el eslogan y yo no sabía que es padre es hermoso el nombre de la hija ¿de quién? de Mario ¿de quién? de Mario ah de Mario Angie Sararegui casado 65 años y padre de Angie pero como la canción de los Rolling pero sin la E Angie yo te voy a preguntar deletrámelo por favor Angie A-N-G-I sí y en el próximo bloque voy a hacer periodismo periodista si se puede ¿ah sí? tengo comillas de algo de algo ocurrido en diario radio o televisión yo soy la radio radio y una FM bueno y hoy me imagino que hoy de por gol abordará la interna de la selección me imagino vieron que hoy llegó Federico Valverde y dijo que todo lo que lo que expresó Luis Suárez es verdad no claro no pero a ver ¿en serio? pero lo lo dijo poniendo énfasis estamos hablando del futuro capitán de la selección hoy el capitán es Josema o Valverde? creo que estando en cancha es Josema creo Josema está se viene esa reunión con Bielsa de los referentes de todo el plantel sí pero ayer Rochette dijo yo lo hubiese arreglado en internet sí claro pero por eso te digo pero Valverde no dijo Valverde hoy fue más contundente que Rochette y que Hernández dijo todo lo que dijo Luis es verdad pregútenle a Walt si es algo del picudo violeta que apareció en la última Juan Jardines de eso del próximo bloque qué pasó Marciano es una pena que cortes este tema sos un sorete es verdad llega el dato que Chino Recova de la lista no es Álvaro Alexander más sí Raúl Recova padre por eso le pases en el apodo no poner el nombre de pila por algo dice Chino Recova porque es el chino no es el chino grande no debería ser legal la cuestión de apodo y no Maxi de lentes ¿por qué el Soca lo dice Maxi de lentes? porque cambié las gafas de sol ah ok ok son los mismos con un clip de sol no 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 son otros ¿y las de sol tienen aumento? ¿también? no 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 tengo un poco aumento la cuestión es más de descanso visual que de mínimo que tengo ¿quién es la rubia que fue con Ojea del Gran Parque Central? es la futura primera dama muy bien ah no sé no sé yo la vi o los vi si es que es la misma en el ingreso al para 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 porque si no es la misma bueno andará con varias y bien por él viste que hay una hay una cantante relativamente conocida relativamente conocida que la otra vez en una entrevista contó que que Ojea la invitó a tomar un café ah sí no pasó nada pero mismo la de llamame más temprano bebé ah nati ferrera exacto esa misma sí puede ser sí no no era la que estaba no 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 pero lo contó en una entrevista en canal 4 estamos seguros que fue esta nati ferrera ella la que era de llamame más temprano bebé mano arriba era el grupo de ella ahora es solista invitando a tomar un café qué linda pregunta sí hay gente que invita a tomar unos mates otra gente que invita a tomar un café no o una birra o una cerveza sí sí depende yo creo que depende de la hora eso ¿no? de noche invitás a llamame más temprano de noche invitás a tomar una cerveza o un vino ponele o un refresco si no toma alcohol pero el cafecito es más de la tarde ¿no les parece? a mí no se me ocurriría cómo avanzar después de un café porque estás en un bar son las 4 de la tarde un café ¿qué haces? no yo estoy de acuerdo contigo para mí es una cerveza en un boliche ya es otra cosa no pero el café tiene que hacer como leche nacional 10 de la mañana bien debil claro yo creo que el café te demuestra que no hay una intención de encamarse hoy ¿entendés? es un café para conocer no, no, no pero no hoy la estás ocultando si vos invitas a tomar una cerveza de noche puede haber más intención de vez de noche terminamos pero vos decís que si hay ella le decían mirá si en vez de tomar un café vos no querés que nos encambiemos hoy el día de hoy bueno claro que no sé no sé el cuerpo de cada uno es el templo de cada uno pero oigo en el caso de la invitación a tomar un café es de día y sin alcohol es onda hoy nos conocemos tomamos fe no hay que charlamos si la cosa si la cosa pinta bien y nos agradamos bueno te invitaré en una nueva ocasión y ahí sí saldremos de noche a tomar una cerveza ¿sabes que yo deseo profundamente no tener que volver a pasar nunca más por esa situación? por la conquista de tener que invitar un café una cerveza un canelón de carne o lo que sea qué horror deseo ya a esta altura de mi vida que no tener que volver a pasar ¿no? ¿estamos de acuerdo? qué pereza qué pereza pero estoy en una etapa de tanta calma el actin forzado la conquista yo creo que da pereza pero no hay que meter actin vos ¿por qué? es cierto también los primeros meses son lindos la vez que salen a jugar Rafa pero en el fondo sí porque uno sobre todo a esta altura de la vida uno si gusta de alguien no quiere solo encamarse de una querés conocerla a la persona entonces vale yo creo que la de invitar a tomar un café entra está bien es interesante no se me ocurre ninguna idea peor para conocer una persona que tomando un café en un bar del centro yo siento que no la voy a conocer hay que ver el lugar con mi actual novia empezamos después de un desayuno tres horas en el café justo ayer vi un contenido de una granca de un no se como se llama como se llama una cuenta de instagram se llama tv bizarra tiene contenidos deliciosos es impresionante ayer uno veo Lucho Aviles entrevistando a Mariana de Melo pero para ya falleció Lucho ¿no? creo que se fue y posiblemente Mariana de Melo también uruguayo uruguayo que se fue muy joven a la república argentina yo carrera en el 19 falleció Aviles 5 años ya se peló y acá estaba entrevistando esta chiquilina que yo no la tengo por una Mariana de Melo hablando de infidelidad y hablando del café y hay un cierre muy lindo con un grito de fondo que se mete es impresionante después vinieron para acá sí y después te lo encontraste con otra sí no sé por qué intuición femenina y fui a La Plata y bueno la encontré con otra ¿le encontraste tomando un café o...? no que café si era café estaba todo bien no era café con leche Lucho y me fui a vivir a Alemania qué necesidad qué necesidad qué necesidad de tarde si no había quedado claro pareció la voz de José María no sé si era José María eso que grita alguien de la tribuna que es un panelista no, un demente el costado pero el microfoneado un enfermo mental ¿ah? lloré no se lo diga no pasa tan tan burro claro, grotesco explícito al pedo qué burdo y explícito al pedo no, está mal pasarlo el otro día ¿no? no pero para eso pero sí está bien al pasarlo después diciendo qué horrible separarse qué horrible esto que hizo tomar distancia posiblemente haya sido el Tito Medina que era el columnista sonaba Tito Medina a ver sí, sí es igual el Tito después de que lo encontraste con otra sí no sé por qué intuición femenina y fui a La Plata y bueno lo encontré con otra ¿le encontraste tomando un café o...? no, café si era café estaba todo bien no era café con leche Lucho y me fui a vivir a Alemania el Tito Medina el Tito Medina estaba guardado ¿no? sí tan cara ¿no? o estuvo un tiempo capaz que ahora ya salió aparte por una fundación de ayuda a adictos en rehabilitación algo así creo ¿no? una cosa hermosa ¿por qué financiero? o trata en persona creo que era algo una red de trata ¿no? sí, salvaje o mangueaba guita y desviaba fondo una cosa hermosa yo ayer hubiera si me hubiese sido levantar a Pablo lo hubiera invitado a comer boniato merengado una doble porción de boniato merengado ¿te la regalaron? ¿el patrimonio? no, no está acá compraste compré fui a Samud tienda de especias en Bacacay hice un circuito de Ciudad Vieja cuando me encontré con un guay fue a patrimoniar fue a patrimoniar fuerte fue parte del patrimonio porque el sábado dio una charla en el Museo Zorrilla que está divino y el domingo fui de civil a recorrer y me clavé una empanada un guiso de habas tenía chorizo panceta porotos ¿cómo eran las porciones? ¿eh? ¿cómo eran las porciones? generoso generoso no, tenía así chiquitita y después boniato de merengue boniato merengado perdón ¿en un puesto o en un local? es una tienda de especias que está en la calle Bacacay ¿el que vos hiciste el que vos hiciste la entrevista Pablo? están haciendo comida uruguaya clásica claro ¿qué vino a quien te dice? Dani tiene un libro de especias que está alucinante y tenían tenían pastelitos de dulce de leche arroz con leche de postre pero el boniato merengado me enloqueció el boniato con almíbar con una capa de merengue mi abuela me preocupa que hablan mucho de comida rica con Jorge con apetito porque mi amigo está con él estos son los hijoputas no te lo pudieron para el pedido ¿se pudo concretar o no, Jorge? ¿Las Flores hasta ahora trae el bar Las Flores? qué lástima a mí hay que hablar con unos locos que inventen una que vos pidas comida y que la traigan ¿qué crees Las Flores? no conocemos a nadie que pueda hacer eso con pocas salsas con pocas salsas aparte pide con todavía con detalles con pocas salsas si viene con salsas terceriza gestiones como el almuerzo que lo sorprenden día a día como él es el día de la marmota lo sorprende ay, no almorcé todos los días desde hace siete años con la cuestionista del patrimonio me reencontré con mi gran amor de los domingos que solo lo había curtido un fin de semana pero creo que voy a empezar a ir fijo ¿quién es? el fútbol y paraguayo de Bartolomé Mitre y la Rambla se junta la colectividad paraguaya los domingos a jugar al fútbol mira vos pecho paloma que al paraguayo le gusta mucho el contacto físico sin embargo para el fútbol de red alta si no fútbol tenis tres contra tres o dos contra dos Bartolomé Mitre y la Rambla físico disidente generalmente pechos de guía pero técnica técnica salvaje ¿no habrá ido un Federico Santander a verlos ahí? es que pensé en eso porque yo el primer tiempo del clásico no lo vi porque estaba viendo a los paraguayos jugando fútbol y llego para el segundo tiempo y veo a un Santander que podría haber estado jugando el fútbol y con ese grupo definiendo el clásico me pareció increíble la parte es hermosa porque se junta claro gran parte de la colectividad no sé cuántos paraguayos habrán en Montevideo pero habían 50 personas 60 algunos jugando fútbol y después familias con heladerita tomando cerveza tomando calculo que te heré en la calle hay una plaza cuando muere Bartolomé hay una placita frenético y están todos los domingos jugando fútbol y es hermoso muchachos le hago tres preguntas a ver si ustedes saben si le digo Marco Orona ¿eh? Marco Orona no sé no sé quién si les digo Pablo Suárez hay muchos Pablo Suárez yo el Pablo Suárez que reconoce es que era muy bien yo pienso en Pablo y ahora le tiro el que hacía vestido el último que este capaz que sí saben Joaquín Lavega sí, claro ese es futbolista no diga ese para mí es futbolista actor secundario en el zorro los tres integran el plantel de la selección para los partidos eliminatorios dale, tírala Rafa ahí, dale ahí tienen la lista que acaba de ser publicada hace instantes y como podrán ver en la segunda línea que estamos repasando en este momento al lado de Sarachi está Marco Orona pará Juanjo Marco Marco Orona club de Marco vamos a nombrar la lista esto es última la primera línea Sergio Rochet vamos Chino muy larga así nombrado está rápido está rápido bueno Mele Israel José Mabueno Mourinho Mourinho vuelve a la selección Mourinho que está el dietoténico no es jugador de Atlético de Madrid Martíaz Olivera que vuelve después de la suspensión Santiago Bueno está y estuvo jugando jugó incluso jugó la fecha pasada que juega en Inglaterra ahora está en Inglaterra Nández Varela el Pumita Sarachi Marco Orona Facundo Bernal el 5 defensor que juega Pila para este Facundo Bernal el Pumina es esta Flor de jugadores muy del estilo Emiliano Martínez un 5 del estilo Emiliano Martínez Emiliano Martínez ese que juega en Dinamarca Emiliano Martínez Lucas Zanabria al 5 de Nacional Nicolás Fonseca Manuel Ugarte Federico Valverde Nicolás Cruyos Yander Ascaeta Abaldo que ya llegó ayer Pelistri Maxi Araujo Facu Torres Joaquín Lavega es un extremo izquierdo de River Play Uruguayo rápido bueno capitán de la Sub-20 buen jugador y aparte me he hinchado a ser a ese yo lo tenía como futbolista pero no sabía dónde jugaba a Lavega lo sigo de la Sub-15 que yo le iba a ir para adelante igual que Mati Ares exactamente Luciano Rodríguez Pablo Suárez de verdad disculpa porque Pablo Suárez y Facundo Hernán o el otro Hernán no los conozco hay que ver dónde juega creo que igual el Kike Kiko Oliveira y Darbuñúñez no está Canovio es una nominación de rompe ojos bueno claro al Montplantel también supongo mirando a Sub-20 y todo eso Pablo Suárez juega en Wander nos dice hijo de Mario Suárez que era ayudante del campo de Leo Ramos acá dice que Marco generalmente se usan algunos jugadores para para completar un plantel una nómina y que también van como una especie de el hijo de Chucky Suárez por eso Oroná Universidad de Chile puede ser sí acá dice que es de Villa Soriano es de Villa Soriano qué lindo donde el Rafa así hizo famoso ¿dónde jugó acá Oroná? ya te digo no Marco Oroná jugó en Barracas Fútbol Club de Dolores y después a Universidad de Chile sí Barracas Fútbol Club es el equipo que jugó Copa Uruguay que uno de los goleadores era el hijo de Amaro Carlos Nadal no hizo primer acá no jugó al fútbol pero está Rodrigo Ventancur tampoco claro tampoco yo me acuerdo me acuerdo de Barracas porque una vuelta yo les conté creo estaba escuchando Derechos Exclusivos con Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron en Radio Uruguay y lo entrevistaron porque acababan de pasar una fase de la Copa Uruguay el año pasado y le preguntan al hijo de Nadal que juega en Barracas le dicen primero tal le preguntaron la barraca que se va atrás es Barraca Erro contó toda la historia el club está pegado a la barraca Erro bueno qué características tenés y qué cosas tenés de tu padre de Amaro Carlos mundialista con la selección campeón de una Copa América y mira como jugador de fútbol tengo más cosas de mi madre que de mi padre por algo estoy en Barracas yo te loco la vida por el Facundo Bernal que es tremendo 5 le faltaba la fama de los de Peña Nacional pero es tremendo 5 la rompa ojalá que la rompa y lo haya bien de verdad es bueno ese es buenísimo es buenísimo de verdad y Fachero es muy lindo Lucas Sanabria es muy bueno ojalá que ataje un día que juegue es que no veo imposible pero que juegue Israel Emiliano Martínez todos los lindos que lindo para ir a hacer un programa con Emiliano Martínez a Dinamarca ahí te acompaño como te gustan las rubias por favor como te gustan las rubias alta Mariano tiene hay como si hay corbatitas ya niños no no por favor yo digo que me enamoré de tanta vida me enamoré esa cultura miro muchas series de esos países Borgen la movilidad en bicicleta te llama que te llama la raíz vikinga que bueno hice un tour Borgen en Copenhague que fue alucinante todos los lugares donde se rodó la serie y lo haces en bicicleta Mariano tengo en este momento empieza periodismo periodista ojo con lo que hace yo estoy este fin de semana yo patrimonio el domingo me puse contento por el cuate pero el sábado yo estaba escuchando escuché la previa 3 a 0 y después el relato de las pop dije bueno el tiempo que le queda a Federico lo voy a escuchar acá y queda ahí y cuando y al arranque que arranca las pop estaba relatando Joquita bancalo ahora yo los fumé a estos dos pajeros la semana pasada yo solo acá acá me los cargué es todo contracturado porque vos tiraste el agua pa' y yo puse los huevos a cargar a la mesa bancalo vos porque la semana pasada me hiciste falta lunes y miércoles este mirá que se ha liado ellos también no te comas la comida Mariano es el emperador hiroito mirá y yo vos sabés que Federico es mi favorito y ahora por suerte tengo licencia para escucharlo de nuevo así que tiro con la vida Fede Huizán claro Federico y yo estaba y no sé qué y las poros con las poros arriba vienen para acá y de repente está gol de Anullo estaba Joquita por suerte ojalá que ni venga Joquita para acá ¿por qué? por el gol de Papelito Fernández ya lo que dice ya lo hace Agassi para el conjunto visitante a 404 es el corazón del gobierno el 27 Botálvaro Roba Fernández atención en remate gol de Defensor un error defensivo en la salida del equipo Violeta alejaron pelotas de ruida al 30 al goleador al interminable Papelito Fernández ah bueno pero eso es un error que puede contar cualquier relator Danubio Defensor los dos con D pero el error Violeta gol de Defensor ni lo traiga ese para acá se convirtió un papelito en el goleador del siglo XXI si que alegría Milamar Defensor Nacional ¿lo quiere ya en Danubio? si lo quiere mucho la gente lo ha prohibido de pie a él y al y al Masi Panzón Cantera por más que sea bolso la alegría que le da pero aparte lo de Papelito es brutal porque tiene 39 años y el Masi Panzón Cantera la panza que tiene una pregunta fuera de joda jugó tantos años en el siglo XXI Papelito Fernández en Uruguay porque tiene doble mérito él en el siglo XXI jugó muchos años en Argentina y en España y algunos en España o en el Málaga Capaca que jugó ocho años no mucho más que eso ¿un poquito más? no, más en Argentina y en España habrá jugado cuatro partidos cuatro años Miramar Defensor pero Miramar Defensor Nacional y Danubio suman unos años 14 a cambio va a 14 años acá y 10 en el exterior y tiene 39 años y corre como loco y después lo otro claro ¿qué era hacer? el profe tampoco le pone la pata arriba ¿no? y ya te digo que la prueba de 13 a 0 el profe fue ayer el clásico y sí le quedan cerquita le quedan cerquita de la casa del profe ahí hasta capítulo del siglo yo también yo vivo en Barros Blancos y digo qué pesado iré hasta allá te quiero ver pero el profe pero el profe también es bravo no le pone la pata arriba y claro vienen todos los caras locos nuevos el Ramita Salaberry que es un crack después el Nacho todo eso y ayer los disparates que dijeron en la previa ¿de 13 a 0? escuchá Danubio tiene nada más que tres puntos menos se encuentra quinto en la anual con 41 donde Peñarol tiene 66 lidera desde hace rato y Nacional tiene 61 Diego Chacusa ¿cómo le va? buenas tardes ¿cómo andas? me encanta verlo esbozar una sonrisa al aire libre estaba loco la vida festejando el pulso ahí del Nacho el error del tipeo hablando pasa que Danubio en la anual ahí el otro día le hicieron un chiquitudo ahí ahí está la tabla anual puesta que tiene a Peñarol primero y al final segundo tercero un progreso que sumó un puntazo de Maldonado perdían 2 a 0 abajo un golazo de Barreto pero un golazo de las jugadas más sucias que uno se puede encontrar eso fue anoche Maxi la desmenuzó Darwin hoy de mañana y un golazo en serio de Super Mario García que metió el segundo yo estaba preocupado por Super Mario ¿en los descuentos? no, no eso fue ya mitad del segundo tiempo pues Super Mario para mí le habían quitado el alma se había ido a jugar a Moldavia al Sheriff Tiraspol después fue un gran nivel Mario de la B para acá ha hecho una campaña impresionante se fue a jugar al Sheriff Tiraspol y volvió y era otro Mario y ahora está levantando de una manera impresionante aparte ir a jugar a Moldavia a un país no saben lo que es porque el Sheriff Tiraspol es un equipo extrañísimo fundado por ex agentes de la KGB que tenían el monopolio de la seguridad privada por eso su empresa era Sheriff después a una empresa primero de seguridad después supermercados ¿a gente de la KGB consiguieron a través del Estado un contactito para tener un monopolio de una empresa? sí pero le pusieron Sheriff lo más yanque que se pueden imaginar y de ahí pusieron al equipo de fútbol que después terminó ganando la Real Madrid en la Champions ¿te acordás? y se llevaron a Super Mario García jugó menos de seis meses y ahora volvió a la Teja con todo tremendo forma ¿se enteraron de la última promoción del mejor courier de compras internacionales? hablamos claramente de Melotraigo ¿verdad? sí ahora van a poder recibir sus compras en la tienda Temu por Melotraigo a tan solo 14 dólares por kilo así que no pagas más flete caro por las compras de Temu lo recibís rápido y barato por Melotraigo gracias a Melotraigo me traje toda ropa para mí para las crianzas zapatos accesorios de computadoras vinilos ellos se encargaron de traerlo sin problemas rápido y barato y aprovechando la promo que tiene con la tienda Temu recuerden en las compras de Temu a solamente 14 dólares por kilo una locura de barato y aparte lo podés pagar en 12 cuotas sin pesos sin recargo y además acumulas puntos que te quedan a favor para la próxima compra como forma de pago entren a Melotraigo.com y traigan lo que quieran desde el exterior si será fácil que hasta uno puede comprar y traer cosas gracias a Melotraigo Melotraigo.com te conviene consultas en info arroba Melotraigo.com al 2916 1303 si traigan temas para la sobremesa que traigan a Jorge que fue a Melotraigo desde buscar una napolitana o un reforcit va a ser claro es un tema le ponen el programa hasta ahora ganan de jugarlo ¿qué temu? 20 años somos unos guachos tema 1 es libre las alcancías infantiles ah que lindo no estoy en contra para nada y viste que no te digo estoy a favor te digo no estoy en contra ya la defensiva de los que cuestionan eso para mí es una linda costumbre que los niños tengan una alcancía y que de chiquitos empiecen sanamente a generar esa cultura del ahorro y hay una cuestión hoy en día con pagos digitales es muy fácil la abstracción para los niños de no entender cuánto vale el dinero o sea ir juntando una moneda y decir mirá querés saber cuánto vale un alfajor cuánto tenés en la alcancía cuánto juntaste o sobres de figuritas cuando hay un álbum lo miden en eso es necesario es necesario para el crecimiento y es necesario para mí lo que pasa es que se ha perdido el acto violento de romper la alcancía de romperla algo que además algo que a veces es antropomórfico nunca tuve una alcancía de romper era más de antes ¿no? la cuchara de chapa ¿sabés cómo la tuve que destruir yo con el mío? este cortándola porque era de lata era de lata y no era con una tapa que destapaba y salía las monedas era de lata y había que romperla a cuchillazo o con un destapalata con un abrelata digo ¿no? sí muy a favor muy a favor hace poco vi en mi nuevo local que me he enamorado en una tienda en Flamante en Uruguay de pocos meses vi que se hace muy fuerte entre varios rubros en lo que es la variación de alcancías que ofrece ah mirá ¿en qué zona? Paso Carrasco Paso Carrasco te estás haciendo fuerte ahí cortísimo China Market se llama es excelente ¿es por Camino Carrasco? sí pegado al Tata el mismo galpón ah claro era arenas de Carrasco es un lugar muy grande monstruo claro claro si no se piensa en una tiendita del Paso Molino no es tamaño supermercado tipo un Carrefour tamaño china claro tamaño china asiáticos ya te has demostrado como más como más ir a esas enormes superficies yo detesto porque ir a un super chico me gusta todo lo que habla de tristeza depresión increíble excelente una cosa es un super un almacén pero una gran superficie de esas Pablo que necesidad es como un barrio de tamaño bueno ya sé a él haber ido que si algún día aparecís o alcancías ahí sé que puedo elegir entre muchas opciones bueno ¿ya? y vos cuando un día aparecís o alcancías no sabés sos un gil por favor es increíble impresionante quedé maravillado para mi la educación financiera es una materia que nuestra educación no tiene demasiado en cuenta ninguno de nosotros fuimos formados no más que los últimos años de bachillerato tenés un poco de contabilidad se ha demostrado nuestras decisiones en general totalmente demostrado y yo creo que nos falta abundante conocimiento de vos la administración de las finanzas personales ¿no? o la de un hogar si no tenés ni idea que por lo general esa educación se da en casa en el hogar ¿no? de chiquito si te la dan o no te la dan depende de tu familia pero aparte ha cambiado mucho eso mucho no es lo mismo hoy que hace 40 años o lo que hace la gente con la plata con sus ingresos con su patrimonio con lo que sea nos falta mucho no te digo que la solucione una alcancía eso pero capaz que para ayudar algo que los que somos padres lo sabemos que tratar de que el guacho o la gurisa tengan más o menos el valor de la guita para mí ayuda nunca tuve una de destruir de romper ni yo ni mi hijo ya te digo abre lata o buscar otra forma de abrirla pero la de romper tipo es el chanchito la chanchita chanchito martillo fin de año se rompe sí, sí, sí exacto no, esas no no sé si me gustan mucho esas las de romper este pero está tiene lo suyo vos sos hincha de las de romper mi hija mi hija ahora estoy pensándolo tiene una de fácil acceso y voy a comprar una de romper voy a ir a casa china la mía tiene unas de que son como posavasos con tapa con el agujerito pero claro cada tanto abren y tiran ahí las monedas y cuentan claro el mío tuvo una de esas también de abrirla ellos cómodamente pero me rinde la de tener que abrirla con una abrelata porque implica un esfuerzo del adulto porque el niño no la puede abrir con la abrelata ¿entendés? sí, el tema ahí ya deja de fusionar claro, claro no es tal no, no, no esa es como la chanchita una vez que la abrí fue claro María, cuando quieras sacar tus ahorros yo te rompo la alcancía bueno ¿cómo se llama esa persona? Pablo a ver los nombres me interesan me gustan mucho los nombres de las personas con las que se llaman gas más gastón que gas sí, gas mujer gas mujer ¿qué nombre sería? no estoy encontrando no gastona miren que vino estaba yendo de cuerpo ¿estaba rico o por qué? una musarela me clavé qué rico ¿de dónde? del Barna Flores bien amigo de la casa cuando estuvieron el otro día los compañeros que los compañeros que no fallamos que no nos cagamos ¿se lo trató bien? sí, espectacular tema número 2 dice así muchachos Julio Fatate sirve hasta arriba ¿podemos hablar de la siesta en la cama? dice vos te podés tirar en un sillón en una reposera pero la siesta en la cama ¿es sin ropa como cuando uno se va a dormir de noche o es con ropa por arriba de la frazada? la siesta en la cama sí es como máximo ponerse un equipo deportivo si estás por ejemplo de vaquero sí, no podés acostarte de vaquero y cinturón te pones un equipo deportivo y se utiliza nada más que la frazadita de por arriba la de arriba no se mete adentro de las sábanas perfecto sí, sí mucho menos se pone calzón yo comparto lo de la frazada que se usa solo esa que es la de arriba a ver hay veces que estás con poco tiempo y que te da pereza sacarte el pantalón y ponerte el show y te dormí con el shin y chao para mí si la siesta que es una bendición supera los 30 minutos hay que mejorar la experiencia es más riesgoso pero hay que despojarse de todo ponerse un deportivo o algo en solcillón y meterse para adentro de la cama para mortales lo hacía un jefe parate lo que está diciendo pero como aguantar lo hacía un jefe mío yo creo que lo conté más de una vez el gran Jorge Sabia que falleció el año pasado Jorge que era un inmediante aparece Jorge Sabia se habrá marcado permanentemente aparece Jorge Sabia uno de los que me formó en el periodismo sobre todo en periodismo escrito y Jorge me acuerdo que él laburaba mucho él laburaba en Cepredi en prensa de presidencia y en el diario del país metía muchas horas y hacía un cortecito para ir a almorzar a su casa y tenía siempre entre 50 minutos y una hora para dormir bastante bien era más que una power nap y él decía que se ponía pijama todos los días para dormir la siesta de una hora y adentro de la cama lo que pasa en realidad está bien por un tema de aprovechar el tiempo si vos tenés 30 minutos de siesta tenés que dormir lo más cómodo posible o sea si estás llevando la instancia de dormir en tu cama estás en tu domicilio con tus reglas en el sillón de Vaquero y Cinto claro pero acá la pregunta es la siesta en la cama en la cama tenés que ir con todo el arsenal de siesta todo el arsenal de sueños calzoncillo y decir estos 20 minutos que parto la cara no porque la siesta tiene psicológicamente es otra cosa primero es reponer energía es reponer y es como algo que hago pero no del todo estoy descansando me tiré un rato a descansar yo entiendo yo no la no hago casi nunca pero es imprescindible para mí si duermo a fiesta el baño después darme una ducha después si no 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 encaro es probable sí pero por ejemplo para mí corre que entre luz en el lugar donde está dormiendo la siesta poquito no te levantás si no que entre una lucecita hay hasta un solcito primaveral una luz fundamental que entre una luz si está todo oscuro hay riesgo de seguir acorta la siesta claro en verano cuando hay solo sábana en la cama el siestero el siestero es lindo bueno no sé a qué te referís el siestero que es una persona que duerme muchas siestas y le pone el siestero es más lindo por dormir siesta como sabía que duerme la siesta es un siestero uno que duerme mucho más lindo el siestero que el mañanero yo del mañanero estoy en contra no puedo no lavarme la cara y los dientes para intercambiar nada con una persona aparte vos sos mucho ir de cuerpo de mañana también está cargado ahí eso el siestero sobre el mañanero tiene esa doble ventaja la cuestión del aliento que se hace mucho más leve mucho mejor el siestero que el mañanero mucho mejor y la cuestión a veces estomacal de que uno también se despierta inflado después de la noche más en la siestita siestero siempre se siente o le quemás las pestañas con el aliento te le cagás igual el tema cambió ¿verdad? fue mutando ayer me dormí una siesta de 18 a 22 gloriosa oh para 4 horas eso es lo que duermen algunas personas de noche no es una siesta y por la hora no es una siesta no no pero además es una siesta de mierda despertarse a las 10 de la noche no solo sirve para una persona que labure hasta altas horas de la madrugada o sea básicamente lo que hizo fue dormir mal una noche cuando está la 7 de la tarde pero todavía la noche lo acomodó el sueño si el que mandó el mensaje es Daniel Richard o Adrián Mozón está bien claro si es una persona que se acuesta a las 6 de la mañana bueno le rinde esa siesta si no no el siestero es muy de ir con la otra ¿cómo? el patabolsa el patabolsa loco por la siesta sí yo insisto en que están desviando el tema no es lo que yo elegí para mí no es la siesta ¿sí? el patabolsa de algunos de los integrantes de la mesa de los galanes es ideal el siestero hay una teoría que habla de que tomarse un café y dormir media horita porque luego de la media hora el café hace efecto y se levanta uno con pilas ah claro por efecto con delay de la cafeína está bien yo prefiero siesta y encajarme demasiado calculado está bien eso pero yo soy más clásico eso está lo psicológico el feca no me despierto no pero a ver la siestita es vos llegás poné que llegamos ahora del programa tenés una actividad hoy de noche programa poné a veces cuando tenemos sonríe sí ahí sí llegás se llamó cuatro cuatro y media cinco ahí es yo me saco los campeones a veces me pongo el equipo deportivo frazadita dejo la ventana abierta y pongo el despertador y una macadita la patrona no está por favor tema tres tema tres tema tres Jorge no Jorge no hablas de tu vida privada no Jorge sos un tipo grande y no lo haces no lo haces yo te veo llegar todo liviano cuando el siguiente llegas al canal no qué ordinario hoy te he cansado tema número cuatro top tres de cara de loco uruguayos dice es el cara de loco uruguayos ay ay los reflejos el el de la boca torcida el de como el de Nueva Alemania es no el de Juan la Casa qué manera de empezar a quemar cara de goma se pone el labio abajo por ahí esperá el clarita de la cuenta no conozco a esas personas buscá a los padres por supuesto tenés que tener el archivo cara de goma si necesitamos cada dos esperá el clarita de la cuenta de pandasúcar clarita de la cuenta sí pero no sé si es cara de loco es tremendo cara de loco el cara de la cuenta Baltazar tenía tremenda cara de loco sí cara de tira también cara de chichita en la burga en la burga hay un utilero el chirola ah el chirola claro sí precioso el oreja otro utilero el oreja le preguntaron dos y media de la mañana qué iba a hacer la casa y el plan que tenía para el resto de la madrugada era maravilloso el oreja tenía dos frases célebres el utilero de la falta histórico que era el que le le emparejaba las clavijas de la guitarra a Pitufo Lombardo entre tablado y tablado Pitufo Lombardo se encontraba entre tablado y tablado que se desafinaba la guitarra y no entendía qué estaba pasando y una se calentó y puteó a la murga vos me están desafinando la guitarra todo lo está hablado y el oreja dijo no yo solo dejo la esclavija parejita la dejaba toda derechita provocando la desafinación claro y la otra frase era le increparon algo y él dijo un momento el señor es una dama acá le dice uno Pablo está bien el que le gritaba bien Marcelo bien Marcelo a Marcelo Zaporito ah sí claro para mí José Luis López tiene tremenda cara de loco sí el Mengele utilero tremendo cara de loco el Mengele está de mar no sé quién es tampoco Fabián Paguito el Mengele llegó a salir con un campeón yo no puedo entrar en Estados Unidos el Mastruri redondo tremendo cara de loco ya pa Omar Freddy estaba soñado también nosotros con la radio tenemos unos cuantos cara de loco sí igual ojo no tiene por qué ser loco el cara de loco claro si no digamos loco top 3 de locos claro cara de loco por ejemplo Santi Urrutia también tiene cara de loco y no es loco es verdad tipo manzazo tranquilazo Fabián Chiza tiran nombre de gente que está loca completamente descompensada bueno a mí siempre es un jugador fetiche que tengo que siempre hago referencia con Rafa porque tiene un gran pasado por Cerro Rabeca es un cara de loco tremendo y tiene una pinta de pan de Dios impresionante otro que tiene cara de loco ¿lo tiene presente a Rabeca? es Pedro Dalton sí varios nombres a nada nunca mandé a Rabeca bueno a ver yo creo que adentro de la cancha Diego Lugano tenía cara de loco abundante gente de nombre a Lugano sí el bicho Silveira sí el guashi ¿no? el indio Morán el guashi ah el Washington Aguerre el indio Morán la cara de loco claro Rabeca mira cuando juega en Liverpool si Aguerre es golero Nanofole ah Carlitos bueno me dice Fabricio es bueno Carlitos bueno Carlitos bueno creo que en los actuales el golero de Peñarol es el que tiene más cara de loco Martín Quiroga Martín Quiroga el cangrejo Cabrera tiene cara loco el cangrejo Cabrera tiene cara de macho de hombre macho de que tiene los testículos peludos buenazo ¿se encontró el final de imagen para que Mariano disfrute del Caragoga? no Caragoga ¿dónde está eso? llamá al Cebolla Rodríguez y le manda la foto de Caragoga más importante que el Sabalero ahí está su participación en show macho uruguayo el la de Casino el Casique Medina me dicen por acá la tierra del Cebolle o Julio Trasant y el Palomo Rodríguez es Mastica Cacotelo tremendo cara de loco Pato Sosa César el Casique Medina Rusito González Oles no lo veo no lo veo no lo veo a Rusito con cara de loco ché subía Sash y Constanza Moreira mira mira ahí está haciendo el show de las 30 son la primera cara la primera cara la voy a hacer para los niños a ver Popeye la segunda cara la voy a hacer de una serie televisiva el planeta de los simios a ver la tercera cara la del campeón mundial actual las dos que me quedan para competir no los simios ¿qué pasó? que de todo campeón mundial ya está la loca la de Roma esto que fue hace 25 años más o menos impresiona fines de los 90 pero la cara anterior iba a que salga el teclado de abajo era igual que la primera no había diferencia la primera la primera y la segunda la del planeta de los simios y la de Popeye es la misma pero la de los simios levanta los puños como si fuera un mono esa fue la única ¿fue uno de los primeros uruguayos que triunfó en el programa de Tinelli? que triunfó en el exterior ¿no conocías al Caragoma? yo cada vez para acá se le saco una foto es un referente no, no mucha presencia en el desfile del campeonato de los barrios aparte se habla tanto de Jorge Sabia como del cara de goma en este programa el lunes y medio te aparece este video tema 4 el día que tiene que hacer reclame PNT de Jorge y luego Deportigol ¿Jorge? PNT de Jorge si señor quiero decirles que préstamos en la mano saben que un préstamo es mucho más que eso y como queremos darle la mejor experiencia ahora tenemos para vos el club de beneficios de en la mano con tu cuota al día accedes a beneficios descuentos y premios para disfrutar como vos quieras comunicate ya con nuestros asesores a través del whatsapp que es 091-866-565 o si no a través de enlamano.com.ui 091-866-565 en la mano es la solución para lograrlo todo cuando empezamos en la portada de FIFA estaba Thierry Henry Deportigol el fútbol uruguayo pero entretenido muy pero muy Deportigol más tarde bienvenido ¿cómo están? ¿y este no va? bienvenido ¿cómo andamos? ¿qué es lo que estás borrando? clásico clásico bienvenido hoy sigue la fecha de la D se jugó la quinta ¿qué le dejó el clásico? el clásico paso a la arena en el Montevideo una victoria 1 a 0 del visitante Dillio Sport le ganó 3-0 a Montevideo Cajuniors y Deportivo Sem goleó al nuevo Casabó 4 a 1 ¿cómo está el ambiente en el complejo Uruguay Celeste después de la declaración de Suárez? Rincón de Carrasco le ganó a Quigua y 2 a 0 y hoy hay fútbol atención 21 a 15 el que quiera ir no sé dónde es Deutscher Academia y mañana a 20 horas Deportivo Merilla contra Estudiantes del Plata esta excepcional ¿volvió la C después de...? no, eso es la D ya me pregunto ¿volvió la C? sí, claro jugó la fase final pero fuera de joda fuera de joda si quiere obviar el clásico obviélo pero a esta hora deben estar ocurriendo cosas en la concentración de la selección urbana a esta hora ocurren cosas en Medio Oriente pero no para este espacio pero fútbol tenemos reuniones a esta hora capaz que Bielsa capaz que Bielsa está reunido con Rochetti y Valverde a esta hora lo van a echar a Bielsa en dos fechas Bielsa le armaron una cama para echarlo dígalo por lo menos le ganó por penales 5-4 a Deportivo Colonia gol de Gonzalo Pitos y Joel Burdeño para Bielsa Gonzalo Pitos Pintos y empataron para el Deportivo Colonia Gustavo Borotoli y Marc Oliver Kra Marc Oliver ¿cómo es? Marc Oliver Kra es excelente ah, perdón este es nigeriano si no, de marfileño de Costa de Marfil uno de los musulmanes de Deportivo Colonia Cote d'Ivoire de Cote d'Ivoire bueno, y hasta yo que también se fue la fecha 21 del campeonato de la B se jugaron 4 partidos hoy sigue están jugando ahora está ganando Juventud atención una ceratera y luego juegan Sarrito Torque y Rentista Uruguay Montevideo se puso perdido plaza que siempre son las fotos que estamos viendo estamos adelantando un nuevo espacio bueno, titulares de los pasantes por favor ah, titulares Jorge titulares titulares un clásico donde el viento jugó alguna mala pasada pero donde Peñarol jugó mucho peor Aguerre evitó la goleada y le tiraron con un mate selecto le viene bien porque ese muchacho está bastante mal del mate se ve que querían Jorobaldo me alegro de que no pasara nada Sara por la yerba jaja sí Canarias perdón no se me ocurrió nada de por gol terrorismo de estadio hinchada tricolor tiró bombas a sus jugadores pasó Gisbolay dijo que era mucho no juegan contra equipos brasileros pero por lo menos juegan contra bombas brasileras también colgaron un tifo del guasón pero qué tifo de bandera es esa afirman que es publicidad de la película Joker 2 una película tan mala como el fútbol uruguayo de por gol de por gol si Nacional es el guasón Peñarol es Batman por eso Rubio dice que los jueces siempre lo robin Nacional fue por la sexta sexta del torneo clausura y se la quedó ahora alcanzó a Danubio al bolso le dicen Netanyahu porque hace temblar a la franja ah mirá vos humor bélico de por gol de por gol Balby estaba preocupado no 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 caja de ahorro en goles ese no va 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 caja de ahorro en goles Santander fue la figura de Nacional Coates abrió el marcador y los cohetes abrieron la cara de los jugadores y ahora si Balby estaba preocupado por los cohetes y bueno sigue haciendo declaraciones eso no va ese no va ganó Juventud no más llegó el de Fernando Minvacas de penal billatera de San Carlos menos mal nos encomendamos al espíritu de Kike Januzi para darle bienvenida a un aliado que ese presente en un fin de semana salpicado de paraguayes no podemos escaparle a ese país y así como la debilidad de Juaco de Piedras Blancas es el traje del PSG la debilidad de este espacio son los jugadores no hegemónicos los físicos no hegemónicos los cuerpos disidentes y si hablamos de Paraguay y cuerpos disidentes tenemos que hablar de uno del grande de Emilio Ibarra el ancho que dice presente acá en este espacio nacido en Mariano Roque Alonso gran asunción son locos los paraguayos por ponerle nombres de personas a la ciudad en este caso en Mariano Roque Alonso Emilio su primer paso y pase lo dio gracias a la endogamia paraguaya pasó de Humaita a Guaraní debido a que los presidentes de ambas instituciones eran hermanos entonces el hermano de Guaraní se llevó al ancho del equipo de su hermano de Humaita pero estamos viendo los que están en Youtube algunas fotos que son increíbles pero pará mirá que así jugó la Libertadores hace cuatro años atrás pero así estaba sí, sí, sí ese era fútbol profesional ese es el último ancho Ibarra pasó de Guaraní a San Lorenzo donde fue figura del 97 al 2003 ya de los 23 años le decían ancho a los 23 años ya se anchizó Ibarra compartió equipo con Pedro Benítez y Nelson Maradona Romero Pedro Benítez menciona haber jugado en Huracán Maradona Romero pero tiene un juego exquisito y pasa a Libertadores a los 23 años mete ese campañón en San Lorenzo y tengo un texto acá de Cancha Chica un blog paraguayo maravilloso que dice no pudo aportar su magia debido al equipo extremadamente competitivo que tenían especialmente por el estricto régimen de dieta que le exigió el club la única meta del club era que baje de peso y bajar de peso a Lanche Ibarra es bajar su peso futbolístico obligado a entrenar para bajar la panza no para desarrollar su imaginación y conexión con el equipo y sin poder disfrutar de sus platos favoritos su talento quedó escondido en el fondo el equipo dirigió por Carlos Kiese y me gusta porque este blog desmenuza los platos favoritos de Lanche Ibarra milanesa con ensalada rusa y refresco cola el refresco cola sería el clásico con azúcar el refresco cola común y uno dice bueno pero milanesa ensalada rusa está bien no es lo más sano todos los días pero no es una explicación del exceso parece que eso lo acompañan con el combo ancho el combo ancho era el desayuno tenemos imagen porque el blog pone fotos del combo ancho que es tortilla, pan, picante y refresco cola tortilla al parecer como en España como en España como le gustaba refresco cola el combo ancho un pan de viena ¿no? sí, como de pancho pero grande tortilla cortada dispensador de salsa picante y refresco cola eso para el desayuno para arrancar antes del partido un refresco cola aparte ¿qué agarran? su lugar en el mundo fue Tacuari y por Tacuari lo conocimos en Tacuari explotó Tacuari es un equipo que para los estándares paraguayo era defensivo imagínense lo que son los estándares paraguayo de lo defensivo como que Karen escuche una radio y dice che hay mucha tanda acá una vara muy alta en defensivo y agresivo y Tacuari tiene esas características pero el ancho de barra se acomoda ahí porque tenía todo el campo para adelante no para correr sino para habilitar los contragolpes y Tacuari en un momento agarró de hijo a Olimpia el Olimpia campeón de la Libertadores de Ortemann aquel Olimpia no podía ganarle a Tacuari y ahí es como llega a nuestras vidas porque empieza a jugar Copa Sudamericana creo que Pre-Copa Libertadores y sobre todo los torneos de verano hermosos donde por ejemplo derrota a un Danubio de la época podemos compartir algún el penal o por lo menos podemos hacer un penal ahí en el video Sudamericana Sudamericana contra el arco del Aster estamos viendo en este momento al ancho y barra avanzando a contra Peñarol tenemos relato del contra Peñarol a ver Berbio al arque no Adrián Berbio al arco toma carrera al ancho también con una displicencia explícita la clave del aculo igual es importante que estaba gordo cuando jugaba contra Peñarol porque un partido internacional no es ese jugador que se retiró y ahora está jugando el cuadro del barrio y está pero es que lo que decimos de los 23 años ya era ancho es una carrera para mí este es el más gordo de los jugadores profesionales de un nivel aceptable que yo conozco yo creo que aparte en esa copa vino Ronaldo ya su última época del Corinthians y no estaba tan gordo como el ancho y barra porque también era otro porque era muy peticio y retacón el ancho acá estamos viendo en este momento en Youtube una de sus patadas más célebres que fue aparte elegida que no era de pegar patadas pero tenía una cuestión de no llegar a los contragos y decidió el camino rápido contra Guaraní y lo destroza a mí lo que descubrí gracias a esta nota del blog paraguayo fue una campaña de socio hermosa que hubo en Tacuari ya en la cima jugando copas internacionales dice el cuerpo técnico de la dirigencia de Tacuari siempre buscaba cómo lograr que el ancho pueda acercarse a su peso ideal esa necesidad que disminuye su masa llegó a tal punto que un socio fanático del club ofreció a Ibarra 500.000 guaraníes por cada kilo que bajaba podría parecer poco dinero pero si llegaba a bajar hasta su peso ideal que no sé cuál sería ganaría casi 10 millones de guaraníes una suma para nada despreciable estábamos a decir que Emilio Ibarra no agarró ni un guaraní pero hoy es un olvidado que dice presente de porbol que grande ancho en instantes Daniel Rochera concavo y convexo sean unidos ahora son con calvo y con restos bienvenido Daniel Ranchero Cotori forma Janderauf ¿cómo está? palco estamos en vivo ¿verdad? desde la sede asociacionista la casa mayor del fútbol cortito vamos cerrando estamos apurados empieza fácil de vierse ¿cómo está la mesa los reclames? ¿qué lo parió? ¿no le gusta? ¿no le gusta? ¿no le gusta? ¿tienen un problema? con los reclames no si pagaran mejor te estaría divino lo que vamos a hacer es pagarle lo mismo y que salga menos gracias Ranchero pero me voy con Daniel Richard para Carve me voy con Daniel Richard para Carve te paso la que te dije por la gesta bueno está bien ¿cómo está Ranchero? escuchame escuchame qué desastre es impresionante ahora que compraste ahí te vas a comprar la sport también ¿por qué no haces un programa de tanda que lo conduzca Karen? lo conduce Karen ahí hablan de la tanda no entiende le gusta jugar con fuego parece que está coqueteando con el despido ¿verdad? no ni siquiera despido Jorge escuchá Jorge estás borrando chistes dejá de vivir a la gente la gente quiere escuchar estas cosas no quiere escuchar el cumpidense quiere escuchar el ring rank ante nosotros quién viene quién va quién no la tiene quién no la tiene vamos a hablar de eso que la gente está esperando ¿verdad? ¿de qué? ¿pero de qué quiere hablar ranchero? de tu hermana yo no tengo no seas atrevido yo no tengo hermana igual no tengo pero sos un atrevido vos has vuelto tensa la relación entre ambos porque habías arrancado también se acabó la luna de miel con ranchero se acabó hace aproximadamente tres semanas sí sí al mismo tiempo se acabó ¿sabes lo que pasa? me parece que me están inguneando yo tengo 40 años en la ciudad asesorita prácticamente ¿vos querés pelear? ¿pero en qué te inguneé hoy? ¿tienes algún problema conmigo personal? ¿lo arreglamos después? sí eso lo arreglamos pero ¿en qué cosas te sentís inmuneado hoy por ejemplo? hoy el horario el desprecio ¿verdad? el tengo información y me cercenaron por el policerno ¿qué información tenés? a ver ¿hay sanciones para Nacional después de lo de ayer? y bueno de eso queríamos hablar 80.000 personas ayer en el Gran Parque Central no 80.000 no nadie se no más ¿eh? 80.000 no habría 34 que lo que entra en el parque ¿no? la Nacional tiene 200 lucas cada vez tiene más o sea sí Nacional dice 80 son 80 y no se discute Nacional que la verdad era un gran clásico jugado espantoso pero Nacional inclinó la balanza cuando puso a Polenta y a Santander ¿no? con 250 kilos cada uno mira lo que es Santander que cosa divina no tiene cuello es impresionante no es impresionante es Steven Sigal con retención de líquidos está divino sí discúlpenme número 9 pero la clavó la mandó a guardar la clavó sí por supuesto y está perfecto Sequeira está muy fino tiene un físico esculpido y es lo redondo lo que hay que pegarle me comentaron que alguien escuchó ayer ayer de noche sí locos por el fútbol capaz que usted lo conoce se escuchó un Germán Silveira bastante ofuscado con el cuerpo técnico y con algunos jugadores no hablando como periodista sino como hincha con el planteo del técnico lo escuché sí, sí, sí ¿qué decíamos? con el planteo del técnico estaba indignado hay que reconocerle que podía hablar cuando tenía todo el buche lleno ¿verdad? ¡ah! ¡qué gran! bueno, pero pará vos estás indignado porque te clavó Douglas Vintancur que tiene la verdad vos sabés el que te clavó la hora Rafa escuchá llamó la Fórmula 1 para pedir para entrenar alrededor de él con los autos ¿no es lo que es? me voy a decir que divino saludo está precioso Vintancur su cuerpo es su templo no sé qué opinen de cuerpos ¿de cuerpes? no, acá no hablamos de cuerpes atención Peñarol que Peñarol que va a denunciar a Nacional atención que lo va a denunciar a Nacional pero fuerte ¿por qué? por lo que apareció la Don Porte no sé si vieron esa especie de joker que metió a Nacional Peñarol va a entregar la denuncia vía mail al director estadounidense lo tienen a Tupili y al de Jota al de joker ¿cuál era el chiste de Guasón que no entendí? el chiste de joker yo tampoco porque aparte escuché a Daniel Richard que cada vez con la peluca esa habla peor el peluquín dijo que iba a ser algo extraordinario algo que nunca ha visto el regimiento la verdad no pudieron entrar a la mitad de las cosas porque si no fue lo mismo de siempre lo que hacen los dos a mi me parece que está todo a Trobe todo a Trobe todo a Trobe yo creo que aparte creo que hay una seguidilla de clásicos tricolores este año importante si 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 y está muy bien verdad a ver lo gana muy bien nacional verdad hay que decirlo pero ya lo que se reúnen un ratito nada más ya mandaron 200 estado whatsapp no sé si se compran un pop y una coca cola lo de jorge lo de níger lo tienen a níger al padre de balita claro 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 yo conozco a la DJ que es bala la hija si 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 lo de traste para ser DJ y la verdad que 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 los estados de whatsapp hicieron mucho apunto que lo tenemos para afuera apunto que lo tenemos para afuera ya para que tomaste la habladura que 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 te tomando acaba de decir algo que es aberrante sobre una mujer son las 4 de la tarde con 8 minutos usted opina el cuerpo de mujer que es esto te cita la plaza la pone no sabés ni donde queda por favor que plaza te queda cerca pero que tipo payaso usted 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 es de esos giles que piensa que hay personas que no conocemos algunos barrios pero no haga lo de la murga de mierda esta que dijo que iba a venir a la plaza y después no andaba ninguno por favor vamos a la plaza donde vos quieras vamos donde vos quieras pero no puede ser que se esté desafiando a pelear si 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 pero venga para acá venga para acá que yo salgo ahora en 10 minutos en youtube en este momento se están desafiando a pelear mientras la anchivarra está matando un penal porque está la anchivarra por patear un penal de nuevo escúcheme ranchero si que sabe diga repercusiones de clásico no se de que quería hablar pero hace un rato estoy hablando y me están cortando este para mi que le guste para marido mariano no puede ser no puede ser que pasa te saco protagonismo mariano que pasa bueno escúcheme acá otros compañeros como rafa y como jorge le dijeron cosas y usted que como son gerentes no les dice nada ah pues con los gerentes no verdad porque cuida el laburo cuida la cola escucha al piñe querés pelear piñe no yo no quiero pelear la verdad no me querés echar a mi estoy tratando de hacer todo lo posible para tener cada vez menos líos pero estás achando chistes estás argenando el derecho bueno había unos chistes que teníamos juicio mañana en puerta la denuncia de Peñarol entonces en que consiste Peñarol va a estar presentando esta denuncia a la estadounidense al director de la película Joker Peñarol se basa en el artículo 366 de Hollywood donde están los derechos de imagen de utilización de la marca Peñarol entiende Peñarol entiende que le puede pedir los puntos a Nacional por esta situación y también Peñarol va contra el colegio de árbitros va contra Marcelo de León contra Leodán González y con Cristian Ferreira que faltó que le enteraron una masita a Polenta cuando pasó por el túnel ¿lo vieron? No Peñarol va a presentar al juntar material que tiene porque va a ir hacia la asociación asociacionista en el día de mañana que va a estar reuniendo con el ejecutivo Peñarol va a patear el tablero Peñarol analiza no jugar el campeonato muchachos cortito ¿no seguiría el campeonato uruguayo? Sí Peñarol hasta ahora se estaría retirando de lo que es el campeonato uruguayo y continuaría solamente con la copa libertaria que todos sabemos que quedan dos partidos entonces Peñarol va a plantear el día de mañana y si no ve cambios Peñarol no juega el campeonato Peñarol se va a estar bajando del campeonato no lo va a jugar qué impresionante Moratorio salió a hablar hoy no sé si lo vieron a Moratorio lo atendió Joca o sea que te descanse Joca es una cosa que insólita un tipo que se la pagó del fuego de un asado el día que estaba haciendo lo agarró de pinta a Joca en Twitter no sé si lo vieron no, no no están en Twitter ustedes están zapas de plata para vender para vender necesidad para tanta cosa ahora se visten de guacho y se meten ahí en todo no le falta nada mire que el tren del Telece pasa una vez sola otra cosa que le quería decir ya metiste a la Catalina en la arena Rafa no metí nada cantó la Catalina sí, lo parió un plazo en todo ¿qué hacía el pata de gado? ¿qué pasó entonces con el dirigente de Peñarol? ¿qué carajo hacía el pata de gado metido ahí adentro también? ¿qué pasó? ¿qué pasó con el dirigente de Peñarol con Moratorio? Moratorio tuvo un cruce con Diego Jocca ¿verdad? ¿ah sí? porque Diego Jocca sí, claro y Peñarol le va lo va a nombrar persona no grata lo que tengo yo que lo va a nombrar persona no grata no lo va a dejar al campeón del siglo mejor para Jocca porque le queda en la loma del orto ¿no? chero gracias nos tenemos que ir bueno muchacho le mandame un abrazo lo definimos cuando vos quieras Mariano no pasa nada escúcheme pero más allá de toda esta pantomima que hace no nos dijo de que hablaron Moratorio y Jocca no tiene idea ¿cuál fue la discusión? no te voy a dar mi uniforme yo le paso el teléfono a Mariano y lo llamo la discusión entre Moratorio y Jocca ¿cuál fue? andá la cosa por nuevo 20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día